Bienvenidas a todas las personas que estéis asistiendo a la presentación del informe Puntos de recarga para la movilidad eléctrica de España, también a las que la estáis siguiendo en diferido a través de la grabación de esta sesión. Mi nombre es Lucía Dalmau, soy periodista especializada en política y medio ambiente y trabajo en el Departamento de Comunicación de CODES, que junto con el Observatorio de Sostenibilidad ha elaborado el estudio que hoy se difunde. Empiezo este encuentro con un dato que hemos destacado en la rueda de prensa previa de este estudio, que es que las infraestructuras de recarga para el vehículo eléctrico de España tienen todavía mucho trabajo por delante, ni vertebración ni cohesión social. Estamos en el trabajo, sobre todo en el ámbito rural, para impulsar el equilibrio territorial y hacer a quienes viven en el interior actores igualmente parte de la transición ecológica justa. De todo esto y la importancia de la aceleración nos va a hablar el director general del Instituto para la Diversificación y el Ahorro de Energía, de la Energía, IDAE, Joan Gorizar. Adelante. ¿Qué tal, Lucía? Muy buenos días, buenos días a todas y todos. En primer lugar, muchas gracias a ECODES y al Observatorio de Sostenibilidad, tanto por el evento, la invitación por supuesto, pero también la elaboración de este informe que presentaréis, bueno, que habéis presentado a Medios Entiendo y que ahora presentaremos en este evento analizando ese diagnóstico, estado de situación del despliegue de infraestructura de recarga y sobre todo propuestas. Estamos en un momento en que muchos de nosotros, yo creo que todos los que participan en la sesión de hoy y muchísimas de las personas que están escuchando, llevamos años, décadas hablando de transición energética, hablando de la importancia de sustituir fósiles por renovables en distintas vías, advirtiendo la vulnerabilidad que supone para el país depender de combustibles fósiles importados. Por desgracia, la invasión de Ucrania y por parte de Rusia, eso que ya sabíamos muchos y que ya veníamos trabajando lo ha puesto de manifiesto a todos los niveles y en todos los ámbitos y por tanto se acelera o se acrecienta esa urgencia o al menos esa percepción, ya era urgente pero al menos somos conscientes de ello, de hacer ese cambio. Hay otra reflexión también pensando en el ámbito energético y es que la gran mayoría de nuestro consumo energético global no es eléctrico todavía. Es decir, por mucho que avancemos en fotovoltaica, en eólica, en energías renovables eléctricas, ¿qué hay que hacerlo? Por cierto, habría que minimizar el tiempo que perdemos según qué cuestiones porque hay que avanzar en renovables, solo habremos descarbonizado una pequeña parte relativamente hablando de nuestro mix energético. Mientras tanto, casi todo nuestro consumo en movilidad y casi todo nuestro consumo en climatización sigue siendo fósil y ahí yo creo que se marca perfectamente lo que estamos hablando. Cómo hacemos un despliegue de infraestructura que significa que todo el mundo, cualquiera de nosotros, cualquier empresa pueda tomar la decisión de hacer ese cambio por una movilidad eléctrica y por tanto una movilidad que pueda suministrarse con combustibles fósiles. No lo habíamos hablado, organización, entonces no sé si puedo compartir una presentación, lo intento y si no se puede pues sigo de viva voz, pero yo creo que puede ayudar un pelín. Y me vais a confirmar si veis el modo pantalla completa o no. No sé si se ve más o menos. Vale, perfecto. Pues muchísimas gracias. Digo por ilustrar un poco y así no me veis solo a mí, sino que tengo algún apoyo visual también. Sí que quería empezar con una pequeña reflexión y es cuando hablamos de movilidad sostenible en general. Yo creo que es imprescindible y es urgentísimo hacer el cambio al vehículo eléctrico de forma inminente ya, pero en paralelo, y no quiero decir ni antes ni prioritariamente, porque no hay tiempo para priorizar y hacer una cosa detrás de otra, hay que hacerlo todo a la vez, pero a la vez que aceleramos ese cambio de combustible, ese cambio de modalidad energética, tenemos que hacer un cambio también más amplio, un cambio en nuestras ciudades, en nuestra forma de desplazarnos, en habilitar, por ejemplo, alternativas de transporte público, que por cierto en muchas ocasiones es eléctrico ya de por sí, cuando hablamos de cualquier tranvía, cualquier metro, ya muchísimos autobuses, y cuando estamos en una crisis de precio, en vez de reducir frecuencias de transporte público, como hemos visto en algún sitio, por desgracia, tenemos que hacer lo contrario, tenemos que hacer que el transporte público sea más fiable, más frecuente, para que sea una alternativa, y los ciudadanos no tengan que desembolsar tanto a la hora de repostar y moverse en coche privado, pero por supuesto, como digo, a la vez, acelerar ese despliegue de la movilidad eléctrica. En ese contexto, la administración podemos hacer muchas cosas, y yo creo que una de las cosas más importantes que podemos hacer es quitar barreras, o al menos no poner trabas adicionales, no poner barreras adicionales. Yo creo que una reflexión importante a día de hoy es recordar que en España la infraestructura de recarga, el ofertar servicios de recarga eléctrica, es una actividad totalmente liberalizada, es decir, cualquiera de nosotros o cualquiera de las empresas que pueden estar hoy escuchándonos o participando, puede mañana mismo, en un espacio de su titularidad, poner en marcha y ofrecer servicios de recarga eléctrica. No siempre ha sido así, de hecho, solo desde 2018 tuvimos una figura del gestor de carga que en su momento dificultaba todo esto, pero desde el 2018 cualquier empresa puede ofertar estos servicios, y lo importante es, lo primero de todo, aparte de muchas otras cosas que podemos hacer desde la administración, como digo, no poner barreras o no añadir barreras. Y este era el primer mensaje que yo quería trasladar hoy, que como administración siempre nos cuesta mucho comunicar los temas, pues lo primero para poner en marcha. Desde finales de 2021, desde finales del año pasado, en España un ayuntamiento no te puede pedir licencia de obra para poner en marcha un punto de recarga, ni una administración autonómica te puede exigir autorizarte previamente un punto de recarga. Esto es importantísimo, desde el Real Decreto Ley 29 de 2021 no es exigible ningún tipo de autorización previa para el despliegue de infraestructura de recarga de vehículo eléctrico y por tanto, pues oye, luego hay que cumplir con la normativa, por supuesto, en cada sitio, todas las especificaciones técnicas de edificación y demás, y habrá que demostrarlo con documentación, pero para arrancar, para ponerte en marcha con esa actuación, no hay que esperar a ningún tipo de autorización por parte de la administración. Esto es imprescindible y es el punto de partida. La administración, desde finales, como digo, del año 2021, no puede exigir ningún tipo de trámite previo con la administración para, más allá de esa declaración responsable, para la puesta en marcha de puntos de recarga de vehículo eléctrico. A partir de ahí, pues obviamente medidas de impulso, medidas de activación, como es la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, que como sabéis, da el marco institucional, ese marco estratégico de energía y clima con esos objetivos a 2030 y 2050, y qué es lo que plantea. Muchísimas cosas, pero concretamente en movilidad eléctrica, lo que plantea es que aquellas estaciones de servicio con más ventas en todo el país, pero también en cada provincia y cada isla, para tener un despliegue en todo el país, bueno, como son las estaciones de servicio que representan mayores ventas y por tanto, sin duda, mayor capacidad económica, pero también pues mayor trasiego con carácter general de vehículos, deban instalar una red básica de puntos de recarga de vehículo eléctrico a partir de 50 kilovatios y a partir de 150 kilovatios según las ventas. ¿Eso qué supone la práctica? Pues un despliegue bastante potente. Este es el mínimo obligatorio luego habrá que hacer muchísimo, muchísimo más por kilómetros, por personas, por territorio, por dispersión territorial, pero este es un mínimo obligatorio que entre febrero y agosto del año que viene, según la ley de cambio climático y transición energética, tiene que estar en marcha en nuestro país. Sin duda insuficiente, sin duda mucho trabajo por delante, pero al menos un mínimo obligatorio que por ley tiene que estar en marcha, como digo, a lo largo del año que viene. Luego hay otra cuestión, aunque sea obligatorio en este caso, aunque sea potestativo en otros casos, lo que nos decían muchos agentes es, bueno, yo puedo tratar de romper ese huevo, ese ciclo de huevo y la gallina de que si no hay puntos de recarga nadie se compra un coche eléctrico, si no hay coche eléctrico nadie pone un punto de recarga porque nadie le va a ir a cargar y por tanto, ¿para qué pongo yo un punto de recarga que vaya a estar sin usarse? Cuando tenía un término fijo de potencia, como en casa, cuando pagamos la factura eléctrica, hay una parte de término fijo de potencia que tenemos que pagar tanto si consumimos como si no. Entonces, en este sentido, tanto la CNMC como el gobierno, en la definición de esa estructura de precios de la factura energética, han creado peajes específicos para infraestructura de recarga de vehículo eléctrico, que lo que hace es variabilizar esos costes, es decir, minimizar la parte de coste fijo por tanto, eso de tener una infraestructura y estar pagando sin que tenga ningún cliente se minimiza y sin embargo se traslada esa parte al término variable de la factura y por tanto, bueno, pues quien tiene más recargas que tiene más ingresos, por tanto, pues tiene esos mayores costes, ¿no? Es una medida, bueno, pues para facilitar al menos en estas fases tempranas, en un escenario donde tiene que haber puntos de recarga donde todavía no habrá suficientes vehículos que recarguen en esa infraestructura de recarga pero donde hay que, como digo, romper ese ciclo, ese círculo pernicioso de que si nadie pone puntos nadie se compra vehículos y viceversa. Más cuestiones, ¿no? La habilitación, por ejemplo, de que infraestructura de recarga a partir de 250 kW pueda declararse de utilidad pública u otra cuestión importante que nos trasladaban algunos agentes, ¿no? Un vasolinero, un franquiciado, digamos, un abanderado, es decir, un autónomo, una pequeña empresa que tiene una gasolinera, una estación de servicio, muchas veces tiene un contrato con, pues, el operador petrolero, al por mayor, ¿no? Que le da la marca que todos conocemos y que le suministran el combustible. Y, pues, como os podéis imaginar, hay contratos a largo plazo que garantizan ese suministro y habíamos detectado, nos habían trasladado algunos agentes del sector que en algunos de esos contratos era un contrato no de suministro de gasóleo, de gasolina, sino era un contrato de suministro energético, que lo que hacía en algunos casos era prohibir que el abanderado que se llama, es decir, la pyme, el autónomo que tiene esa gasolinera con esa marca de una gran empresa pudiera, por su cuenta, desplegar puntos de recarga de vehículo eléctrico o por su cuenta o con un proveedor específico. ¿Qué es lo que hemos planteado? Pues en ese Real Decreto Ley de finales del año pasado también hemos prohibido esa exclusividad de contratos, es decir, que un operador al por mayor pueda prohibir, pueda limitar que su abanderado, su pequeña empresa con la que tiene una relación comercial, pueda desplegar esos puntos de recarga. ¿Qué entendemos? Por supuesto que el operador al por mayor, si es ágil y tiene visión, pues entendemos que lo desarrollará y ayudará a la empresa con la que viene trabajando a hacer ese despliegue, pero si no lo hace o se retrasa, insisto, ese pequeño empresario, ese autónomo puede optar por contar con una empresa especializada o hacerlo por su cuenta, es decir, quitando barreras que habíamos ido detectando para ese despliegue de infraestructura de recarga. Otra cuestión que se nos había trasladado y hemos estado trabajando con el antiguo Ministerio de Fomento, con el Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, era la normativa de carreteras. Como sabéis, hay unas zonas de dominio público, de protección a los lados de la carretera. Supongo que la ley de carreteras lo que prevé es, oiga, la carretera hoy es esto, pero mañana puede ser otra cosa, en función de las necesidades, las obras, las reparaciones y demás. Y por tanto, por ley de carreteras está muy limitado qué se puede construir y qué no a los bordes, en las distintas zonas que tienen nombres específicos, a los bordes de esa carretera. ¿Qué es lo que hemos planteado? Pues con un trabajo también importante por parte de los compañeros, como digo, del MITMA, hacer una modificación puntual en la ley de carreteras que permite que, si no hay ningún problema en la seguridad viaria, se pueda instalar puntos de recarga de vehículo eléctrico en esas zonas, porque a veces, bueno, pues llegaba la situación casi surrealista, ¿no? Que no se puede construir nada nuevo en la zona de carreteras, pero te encontrabas que del año de la pera ya había un hotel o un restaurante de carretera y decías, bueno, pues cómo no puedo poner un punto de recarga donde ya hay un edificio. Si hay que desmontarlo, pues ya lo desmontaremos todo. Pues eso lo hemos habilitado ya y por tanto se pueden, se facilita, se despliega la infraestructura de recargas a los lados de los edificios. Y luego otra cuestión que es clave, que es obligaciones no solo en estaciones de servicio, como decíamos antes, sino en las plazas, en los espacios de aparcamiento. Sabéis que la directiva de eficiencia energética en edificios lo que plantea es que los estados miembros antes del 1 de enero de 2025 tienen que plantear obligaciones a los aparcamientos, los aparcamientos comerciales, centros comerciales, aparcamientos, pues de estos, ¿no? De centros de la ciudad que pagas por usos subterráneos, antes de 2025. ¿Qué es lo que hemos hecho en España? Adelantar dos años esa obligación, de modo que todos los aparcamientos no residenciales, o sea, no una comunidad de vecinos que tiene su propio parking, pero cualquier parking por el que haya que pagar por acceder, para entendernos, o cualquier parking que esté pues en un centro comercial o un espacio de estos tipos, obligatoriamente antes de 2023 tenga que tener al menos un punto de recarga eléctrico por cada 40 plazas y luego para parking más grandes, pues ya como son parkings más estacionales, pues una cierta flexibilidad y en el caso de edificios de la Administración General del Estado se reduce esto hasta, o se incrementa mejor dicho la obligación, hasta uno por cada 20. Es decir, que en muy poco tiempo vamos a tener todo el despliegue de infraestructura de recarga en las carreteras, en esas estaciones de servicio, un despliegue de infraestructura de recarga pues de menor velocidad pero asociado a sitios donde los vehículos pasan un cierto número de horas y por tanto un despliegue más importante de infraestructura de recarga adicional, insisto, todo esto por obligación, luego adicional a lo que cada uno puede ir ofreciendo en función del mercado. Y luego lo que hicimos también a final de año fue facilitar que los ayuntamientos, cada uno de ellos tiene su normativa fiscal pero regulado a nivel estatal, damos mayor flexibilidad para que los ayuntamientos puedan incentivar el despliegue de infraestructura de recarga, reduciendo, posibilitando por ejemplo la reducción del IBI, reduciendo determinados impuestos como el ICIO, como el IBI, como digo, en el ámbito municipal para facilitar, para impulsar el despliegue de infraestructura de recarga. Ahora bien, hay mucha normativa que hemos planteado, muchas obligaciones y no siempre se cumple porque hay mil frentes o hay mil cuestiones y mil temas a tener en cuenta. ¿Qué es lo que hemos hecho también? Hemos asegurado, hemos incrementado el régimen sancionador en dos ámbitos, en la ley del sector eléctrico, es decir, un punto de recarga no solo tiene que tramitarse, ahora ya no, ante la administración, tenía que tramitarse ante la administración, insisto, ahora ya no porque es declaración responsable, pero lo que tiene que tramitar, por supuesto, es su conexión a la red eléctrica donde intervienen distintos agentes como son las distribuidoras eléctricas y lo que se plantea es, se ha incorporado un tipo específico sancionador en la ley del sector eléctrico, de forma que si hubiera alguna distribuidora que impusiera injustificadamente condiciones, dificultades o retrasos en la tramitación de estos permisos, haya un tipo específico que permita que el órgano competente pueda sancionarlas. El órgano competente, la mayoría de los casos en infraestructura de recarga de vehículo eléctrico son las comunidades autónomas, es decir, hemos dotado a las comunidades autónomas de una herramienta específica de la ley del sector eléctrico para que si alguna distribuidora en su ámbito territorial no está cumpliendo plazos, no está cumpliendo criterios o se está inventando criterios, por lo que fuera, para dificultar este despliegue pueda sancionar y pueda perseguirlo porque tenga una base legal. Y lo mismo con lo que os comentábamos antes con ese, bueno, por la parte de estaciones de servicio. Si hay estaciones de servicio que no cumplen con esas obligaciones que marcaba la ley de cambio climático, pues lo mismo, las comunidades autónomas tienen la potestad o la capacidad y la obligación, obviamente, en el cumplimiento de la ley de imponer sanciones. Alguna cuestión más a nivel normativo, se aprobó hace relativamente poco un real decreto que regula la actividad de prestación de servicios de recarga, que lo importante, lo principal que hace es habilitar un registro específico para, porque no es solo importante que haya puntos de recarga, sino que se sepa dónde están y que se sepa si están operativos o no. Casi tan importante o más que la existencia de puntos de recarga para repostar es la certidumbre de que no me voy a quedar tirado, es el no tener miedo, es el range anxiety, esa ansiedad de rango o de distancia que plantea la infraestructura de recarga. Por tanto, de la misma forma que hay un geoportal ahora mismo donde en cada estación de servicio, cada gasolinera de España, hay un mapa donde de forma centralizada podemos ver los precios de combustible en cada una de esas gasolineras, eso mismo incorporará una capa de cada uno de los puntos de recarga de acceso público para que sepamos y luego saldrán los Google Maps de turnos y cualquier aplicación de turno que podrá beber de esos datos y ofrecer cualquier tipo de servicios. Esto está ya en marcha el Real Decreto, se está desplegando el sistema informático y pronto espero que podamos tener ese mapa. Y a nivel normativo, para acabar y en 3-4 minutos contaré también líneas de ayuda que tenemos, vamos a poner en marcha, como se comprometió el presidente del gobierno, un grupo de trabajo de despliegue de infraestructura de recarga de vehículo eléctrico, porque no es solo tener normativa que hay que cumplir, no solo es tener presupuesto público que pueda ayudar en esta primera fase, el despliegue, sino que es que todos los agentes que intervienen sepan qué es lo que tienen que hacer, qué es lo que tiene que hacer el otro y que no perdamos tiempo, pues oye, cualquier sector económico, cualquier nueva tecnología, pues tarda años o décadas en coger el tran-tran, en coger esa curva de aprendizaje que llamamos. No tenemos tiempo para curvas de aprendizaje, tenemos que venir aprendiditos de casa y por tanto el objetivo es que todos sepamos qué tenemos que hacer, en qué estamos fallando y en qué podemos ayudar al resto de los agentes en esa cadena para activar esto cuanto antes. En un par de minutos, solo para acabar, cuestión económica, no solo marco normativo que permite que cualquiera con su presupuesto ponga en marcha todo esto, sino que sabéis que con los fondos europeos, con el plan de recuperación, una parte importante va dedicada al despliegue de infraestructura de recarga y a la movilidad eléctrica. Tenemos el programa MOVES 3, que como sabéis plantea ayudas más ambiciosas que nunca en el despliegue de infraestructura de recarga y de adquisición de vehículos eléctricos. En el caso de infraestructura de recarga puede llegar al 70% de la ayuda, es decir, que no es tanto una cuestión ya económica de la inversión, sino otras cuestiones, porque hay unas ayudas potentísimas. Y una cuestión importante que además Lucía al principio lo planteaba, la cuestión rural, la cuestión de fuera de las grandes ciudades, donde a lo mejor nos podemos imaginar que es más fácil el despliegue. En la mayoría de programas del plan de recuperación y desde luego movilidad eléctrica, lo que hemos planteado es que aquellos municipios de menos de 5.000 habitantes, que es el 80% del territorio de España donde vive solo el 14% de la población, haya un plus de ayuda adicional porque entendemos que es un reto adicional y que tiene un interés adicional el despliegue en estas zonas. ¿Qué es lo que ha supuesto de momento el MOVES 3? Estos son solicitudes que nos trasladan las comunidades autónomas, son datos que vamos actualizando, pero como veis un despliegue interesante a nivel de solicitudes, si veis esos puntitos en amarillo, pues en distintas comunidades autónomas centenares o miles de solicitudes de puntos de recarga de distintas tipologías, por supuesto, de distintas velocidades, pero vemos que hay un despliegue interesante en todo el territorio. Por acelerar un poco el tiempo que estoy consciente de la hora, recordar también que tenemos en marcha o hemos lanzado una convocatoria del programa MOVES Flotas, entendiendo que el despliegue de puntos de recarga y también de uso de vehículo eléctrico no solo es a nivel individual, sino que entendemos que hay empresas con una cierta capacidad de despliegue en distintos territorios que pueden aprovechar esta oportunidad para electrificar sus flotas y por tanto que nos ayuden al resto de ciudadanos a empezar a familiarizarnos con ver vehículo eléctrico circulando y enterrarlo en la normalidad y el programa MOVES Singulares 2, que muy pronto estamos ya muy avanzados en la resolución de esta iniciativa, que incluye proyectos innovadores de movilidad eléctrica, que incluye, por ejemplo, infraestructura de recarga de tipo innovador, bidireccional, con integración de renovables y almacenamiento, en definitiva, buscando no solo despliegue, sino despliegue innovador con soluciones innovadoras de infraestructura de recarga. Y como ultimísima reflexión, recordar también, no es solo importante reducir la dependencia energética del exterior, sino que es importante hacerlo sin generar nuevas dependencias tecnológicas o industriales del exterior. Hemos aprendido que no solo dependía Europa, de Rusia, por ejemplo, para energía, para gas, sino que hemos aprendido, por ejemplo, en el sector de la automoción, que los cables para una determinada parte de la fabricación de automóviles dependían en gran medida de Ucrania. Resulta que Ucrania era el mayor fabricante de un componente en concreto que sin ese componente en concreto, que no tiene una especial complejidad científica ni tecnológica, pero como se hacían allí y ahora mismo no está en Ucrania para exportar cables, pues está paralizada la fabricación de vehículos en gran parte de Europa, lo cual es absurdo. ¿Qué es lo que planteamos? Conocéis el ya conocido PERTE BEC, PERTE para el desarrollo del vehículo eléctrico y conectado, que lo que plantea es que el vehículo eléctrico no sea una cosa que en España se compra solamente, sino que una cosa que en España se diseña y se fabrica. Que el sector de la automoción, que tiene un peso importante en nuestro país, sea un sector de la automoción eléctrico, sea un sector de la automoción preparado para las próximas décadas y un sector de la automoción que no tenga el fin de vida en 2035, que por cierto esta misma semana se ha votado ese 2035 como fecha tope para los vehículos de combustión, sino que sea un sector que tenga posibilidad de vivir a 10, 15 y 50 años si hace falta, por tanto adaptándose y no quedándonos los últimos de la cual. Por tanto una inversión pública importante que apalanca una inversión privada todavía más importante para estar, para que esa industria, ese desarrollo también se ha diseñado y fabricado en España. Y hasta aquí la introducción, es verdad que no me voy a poder quedar en el resto de la sesión, pero sí que estaremos muy muy pendientes de ese informe que presentáis hoy para tomar nota de esas recomendaciones y seguir remando, que además hay muchísimos agentes clave en ese despliegue que estáis hoy representados en esta jornada. Muchísimas gracias Lucía. Gracias Joan, director general del IDAE, por esta radiografía tan completa de la movilidad eléctrica, también desde la mirada de la administración que ha introducido el informe que vamos a compartir con las personas que nos acompañáis hoy. Informaros también que tras el webinar estará disponible la web de CODES. El estudio se llama Punto de recarga para la movilidad eléctrica en España, diagnóstico de situación y propuestas para una movilidad que garantice la vertebración territorial y la cohesión social. Vamos con dos de los autores, Mario Rodríguez, director asociado para la transición justa y las alianzas globales de CODES, y Raúl Estevez, que es el responsable de SIG y Big Data del Observatorio de Sostenibilidad. Si durante las intervenciones tenéis dudas, formuládelas por favor en el apartado que vais a ver de preguntas y respuestas que tenéis en la parte inferior de la pantalla, para al finalizar poder resolverlas. Seguimos con la presentación y después abriremos un debate con diferentes especialistas. Te escuchamos, Mario. Gracias, Lucía. Bueno, lo primero, bienvenidos a todos y todas los que están atendiendo este webinar y sobre todo a Joan, a Joan Gorizar, el director general de IDAE, que nos ha contado un poquito la situación que se está planteando, que es esperanzadora, pero es un reto. Y luego al resto de ponentes que van a apreciar en la mesa redonda, que son gente que llevan muchísimos años trabajando por esa deseada movilidad eléctrica. Primero quería hacer un plan de reflexiones para enmarcar el informe, antes de dar paso a Raúl, que es la persona que ha sido el autor principal que ha desarrollado el informe. Este estudio lo que pretende, de alguna forma, es no determinar ni cuántos puntos, ni quién tiene que ponerlos, sino que tenga, dar una imagen de vertebración territorial de tal forma que cualquier ciudadano o ciudadano de este país tenga accesibilidad a la movilidad eléctrica. Este es un hecho importante. Queremos ver el punto de partida donde estamos ahora. Somos conscientes de que los datos no están centralizados, que no son homogéneos. De ahí, por ejemplo, la propuesta que hacía Joan Grisarno de tener ese geoportal, esa base de datos común donde cualquier ciudadano de a pie, corriente, no especializado, pueda pinchar y saber dónde está la red de recarga. Hemos tratado de buscar fuentes que sean accesibles para todas y todos, no para los especialistas en la zona. En el tema, evidentemente, son órdenes de magnitud y ver de dónde partimos y cuánta velocidad y cuánta inversión debemos implementar para llegar en el 2030 con los objetivos, por ejemplo, que se ha planteado la Ley de Cambio Climático y el PENI, de 5 millones de coches eléctricos. Y también un elemento importante que hemos introducido como elemento en el informe y es, nos vamos a guiar por el debate que hay en Europa, se está estableciendo un reglamento en el que se prevería, como mínimo, que hubiera un punto de recarga de alta potencia que da 60 kilómetros. Puede ser discutible o no ese dato, nos parece que es un punto de partida donde se va a detener Europa y queríamos cotejar si realmente, siguiendo ese esquema, en qué situación está actualmente el país, insistiendo en que hay un baile de datos era muy grande y lo que nos interesa son los órdenes de magnitud, es decir, estamos cerca, estamos lejos, cuánta inversión hace falta, está vertebrado la implantación de esos puntos de recarga, hay más peso en las zonas urbanas, realmente está bien distribuido por todo el ámbito del país, especialmente el ámbito rural, se obedece a criterios de inversión y rentabilidad, flujos de coches, áreas urbanas versus áreas despobladas, y esto es muy relevante, este enfoque social y este enfoque de vertebración territorial, por un elemento que sí que tratamos en el informe, pero que se va a entender perfectamente, y es que la mayor parte, por no decir toda la generación de electricidad renovable que aportaría a la red, se está generando en la España vaciada, en la España rural. Luego sería injusto que aquellos lugares donde se está generando la electricidad no tuvieran acceso a un enchufe, por decirlo de forma simple, para poder recargar su coche eléctrico o su vehículo eléctrico en general, es decir, ¿vamos a condenar a las áreas rurales a seguir dependiendo de los combustibles fósiles porque vamos a dar primacía a las ciudades o a las zonas urbanas? ¿Qué papel va a tener el sector privado y el sector público que han de trabajar conjuntamente? ¿Cómo distribuir esto? Esta es un poco la línea argumental que da sentido al informe, en cualquier caso yo me voy a dedicar luego a comentar las conclusiones y sobre todo las recomendaciones, y voy a dar paso a Raúl para que cuente la base, la metodología que se ha utilizado, insiste, hemos tenido sobre todo en cuenta que sea información accesible para cualquier persona que se meta en el mundo digital y quiera saber dónde están los puntos. Hay multitud de fuentes, pero la cuestión es, ¿están todas accesibles o no? ¿Son fáciles de alcanzar? ¿Alguien que va en un coche por España sabe dónde están esos puntos de forma fácil? Este es un poco el dilema que nos hemos encontrado nosotros y que se encontraría cualquier ciudadano o ciudadana. Hay muchas aplicaciones privadas, de empresas, de asociaciones, pero alguien que no tenga constancia de ellas o que no las conozca, ¿qué pasaría si tiene que hacer un viaje por el país y tiene que saber, si tiene garantizado esa recarga? Este es un poco el sentido del informe, un informe que pretende dar otro enfoque en el debate que hay sobre la movilidad eléctrica, tan simple como eso. Y doy paso de otra manera a Raúl para que cuente las bases del informe y luego ya habrá tiempo de hablar de otros asuntos. Gracias. Raúl, cuando quieras. Hola, gracias por darme paso. Bueno, con respecto a esto último que estabas diciendo, la pregunta es, ¿cuándo viajaremos en vehículo eléctrico con la misma falta de previsión que hacemos cuando cogemos un coche de motor térmico para irnos a la playa? Le digo, pues ya pararé en medio. ¿De acuerdo? No me pongo a mirar webs ni me pongo a mirar herramientas. ¿De acuerdo? Bueno, lo primero de todo, bueno, me han dicho que vaya a morir deprisa, así que voy a compartir pantalla para presentar la, valga dicha redundancia, la redundancia, la presentación. ¿De acuerdo? Lo primero que quiero decir, que quede muy claro, que este es un estudio muy poco ambicioso. ¿De acuerdo? Lo único que queríamos hacer con este estudio era poner cifras y medir algo con lo que poder contrastar una, digamos, intuición previa. La intuición de que pueda haber un fuerte desequilibrio territorial en un momento absolutamente incipiente, digamos, en el momento cero o en el cero menos uno o cero menos dos de la creación de la red de carga de vehículo eléctrico en España. Es decir, para no hablar de vida, sino dar algunas magnitudes para que veamos hasta qué punto puede haber o no puede haber un desequilibrio territorial. Pero que quede bien claro que este trabajo no pretende de ninguna de las maneras ser un libro blanco. Para nada. ¿De acuerdo? Entonces, lo primero, cuando nos planteamos esto, primero, para dejar cosas claras. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que se entiende por un conector y puntos de carga? Pues bueno, este es un punto de carga, de los muchos que hemos localizado, en una vía urbana, y aquí lo que vemos es un poste con tres conectores, tres enchufes. Hay dos que vemos delante, hay otro en el lateral. Esto no tiene ninguna duda. Pero esto, por ejemplo, es una estación de servicio en un pueblo en el que hay dos puntos de carga, según algunos o según otros estudios previos. nosotros esto lo hemos considerado una sola localización. Hay dos puntos y aquí lo que nosotros lo hemos considerado, seis conectores, simplemente. Hay otros estudios en los que esto se consideran dos puntos de carga. Bueno, ni bien ni mal, cada cual mide. Yo aclaro como hemos pedido nosotros. Está la misma estación de servicio en donde estaban esos dos postes y realmente el contraste es que aquí lo que tenemos son ocho puntos donde podemos cargar combustible y llenar el depósito del vehículo en tres minutos. Los puntos de carga anteriores eran, me parece, el mayor de conectores. Creo que no llegaba a 50, por lo cual el tiempo es mucho más largo. A la hora de decir dónde medimos, pues realmente, sobre todo, nos hemos dirigido, sobre todo a medir y localizar, como botón de muestra, dónde están los puntos de carga en las redes de carreteras nacionales, que aquí hemos llamado redes de carreteras principales, por llamar de alguna forma. ¿Por qué? Pues simplemente porque Navarra y el País Vasco tienen totalmente transferidas las competencias y allí no hay nacionales. Entonces, con las redes nacionales de España, más las principales carreteras del País Vasco y Navarra. Eso sí, ocurre que en gran parte de nuestra red de carreteras tenemos una situación como esta, es decir, una autovía, una autopista y en paralelo una carretera nacional. Para no entrar en demasiadas complicaciones, lo que hemos asumido es que hemos simplificado este sistema, que es algo que se puede ver aquí, por ejemplo, a esto. La línea Moradas es donde hemos definido nosotros los ejes de conexión. Entonces, ya no voy a entrar si el punto de carga está en la carretera nacional o está en la autovía, o está en la autopista. Y si está en la autopista, ya además nos encontramos que es que no hay puntos de carga en las autopistas a día de hoy, según lo que hemos buscado. De acuerdo, también una de las primeras conclusiones las hemos sacado antes de hacer ni una sola medición, que es la necesidad de un repositorio, una base de datos pública única para que todos podamos tener claro de qué hablamos. De acuerdo, se supone que es algo que está a punto de publicarse, lo cual yo me felicito. Nuestra intención es ampliar estos trabajos y a partir del año que viene esperemos hacerlo, no como lo hemos hecho, que es a través de la información que da una de las webs más consultadas, que es Electromap, sino a partir de una base de datos pública del Estado, con lo cual ya hablaremos todo lo mismo, porque evidentemente nos han salido unas cifras que no coinciden con otros, sobre el número de puntos de carga o el número de conectores y que no voy a comentar aquí porque son otros los objetivos de este estudio. Al final hemos definido la península española, no ibérica, no nos hemos metido en Portugal, hemos definido tres áreas, los corredores de estas carreteras principales, que son en un ancho de dos kilómetros, simplemente porque consideramos que dos kilómetros es el límite a partir del cual tú ya no te planteas desviarte de tu carretera para ir a cargar el coche, sino que buscas otro punto que haya más adelantado, eso es lo que haríamos con una gasolinera, de acuerdo, que son 72.633 kilómetros cuadrados. Tenemos las áreas urbanas, de acuerdo, que las hemos tomado del átala de las áreas urbanas del MITMA, las áreas grandes y medianas, no las pequeñas áreas urbanas. Y luego el resto del territorio, que son 405.567 kilómetros cuadrados, es decir, tres áreas de estudio diferentes que son las que comparamos. De acuerdo, como he dicho, nos hemos basado en la información que nos ofrece Electromaps a base de mirarlo en el mapa, evidentemente esos vasos de datos son privadas y yo entiendo que no te la van a dar nunca, es lógico, y esto nos ha llevado a unas conclusiones. Este es un mapa que, bueno, parece interesante, pero en el fondo nos da una idea mejor de lo que es. Lo que hemos hecho ha sido medir en la red de carreteras principales, de acuerdo, cuáles son las distancias que hay entre los puntos de carga, tal como los hemos definido, es decir, las localizaciones donde se encuentran los postes con sus conectores. Estos están pintados en punto azul y aquí representamos entre 0 y 10 kilómetros en amarillo, 10 a 25 kilómetros en verde, 25 a 60 en naranja, en rojo más de 60 kilómetros de distancia. entre puntos de carga. Hay bastante rojo, hay bastante naranja, pero bueno, también se ve verde y se ve amarillo. Bueno, teniendo en cuenta, además, que en todas las áreas urbanas hay puntos de carga, con lo cual, encontrarte en una carretera, una área urbana, la que va en negro, es lo mismo que encontrarte un punto azul. Allí vas a encontrar puntos de carga. Parece que está bien y el resultado es este. Encontramos que el 26,96% de las tramos de esta red de carreteras principales está en un tramo entre puntos de carga de 10 a 0 kilómetros, de hasta 10 kilómetros, una próxima mitad media de 10 y 60 kilómetros, cerca al 45 y no llega al 29%, no llega al 30% en los tramos donde hay más de 60 kilómetros. Ahora, eso es cuando hablamos de puntos de carga a secas. Cuando hablamos de puntos de carga de más de 150 kilovatios, ¿de acuerdo? Y aquí no voy a usar adjetivo rápido, súper rápido, ultra rápido, lento o medio, sino más de 150, cambia totalmente el panorama. Lo primero, porque hay áreas urbanas, las que están aquí en negro, en las que no hay puntos de carga de más de 150. Hay puntos de carga de más de 150 en las que están dibujadas en azul. Y el número de puntos donde se encuentra esto en la red de carreteras principales, es mucho más reducido. Resultado lo cual, aquí vemos rojo por todas partes. Y esto es lo que vemos. En el momento cero, estamos en un momento en el que yo diría que lo que estamos es creando la red de carga. Porque la proximidad de más de 60 kilómetros es el 95% de todas las redes carreteras principales. Cuando digo redes carreteras principales, por favor, esto no es ninguna denominación oficial de nada. Lo hemos denominado así al hoc para este estudio y nada más. Si miramos en relación con la superficie, ¿de acuerdo? Esto era la superficie por kilómetros cuadrados dividido entre puntos de carga. Los corredores de las carreteras principales, 70, de las áreas urbanas, 4 kilómetros, lo cual en principio está bastante bien, pero las áreas rurales, cuando nos vamos de los principales corredores de las carreteras y nos vamos de las áreas urbanas, nos vamos a casi 350 kilómetros cuadrados. Una barbaridad. Es decir, esto ya nos está diciendo que evidentemente las áreas rurales están, en este momento, parten de una posición muchísimo más retrasada. El objetivo es que no se queden atrás. Esto era... Es que no veo la parte de arriba. A ver si me acuerdo. Ah, sí. Esto también, aparte de medirlo así, hemos definido lo que llamamos costa sureste, no es Murcia y Almería, es toda la costa sur, es decir, costa andaluza entera y toda la costa de Levante, es decir, el Mediterráneo y el Atlántico de Cádiz y Huelva. ¿De acuerdo? Esos puntos de carga totales. La costa norte, que vemos que no tiene que ver una costa con la otra, áreas urbanas y las áreas del interior rural. Con lo cual, lo que vemos es que, de la misma forma que la costa, digamos, cálida, la costa más turística, atrae más desarrollo urbano, también atraen muchísimo más estas infraestructuras de carga. Lo cual, lo que nos está diciendo es que las infraestructuras a día de hoy van sobre todo y no podemos pretender otra cosa a donde va el mercado. Es lógico. ¿De acuerdo? Y el problema está cuando miramos esto, los conectores de alta potencia, vemos que la costa norte por kilómetros cuadrados está muy desasistida, incluso menos que la de interior rural, de 150 kilovatios. mientras que las provincias de la costa cálida y las áreas urbanas pues están en realidad bastante cercanas. Cuando hablamos de más de 150 kilovatios. Y esta es una última que quería yo mostrar porque, claro, cuando hablamos del objetivo de alguien que pone un punto de carga, tenemos que tener en cuenta que es lógico que alguien que lo pone en una estación de servicio quiere que la gente llegue, cargue y pueda seguir camino. Ese es su producto, eso es lo que ofrece. Pero cuando alguien en un supermercado o un restaurante pone un punto de carga, lo que está ofreciendo es una gentileza complementaria a un servicio que él está ofreciendo a quien va a desarrollar una actividad en la que va a estar más tiempo y en el que, evidentemente, no le va a importar tanto que se cargue rápido. Es una gentileza complementaria. En función de eso, en función de dónde se localiza el punto de carga, hemos diferenciado en puntos con vocación de carga rápida y puntos con vocación de carga lenta. Y lo que hemos comprobado, sobre todo en el anillo exterior, que el 70% de todos los puntos que hemos encontrado se sitúan en puntos restaurantes, bares, cafeterías, centros comerciales, donde, evidentemente, la prioridad de los responsables de esa instalación no va a ser que cargue rápido, sino que la gente que va a estar mucho esté el máximo tiempo posible. Por eso no va a tener esa importancia. Si el 70% de los puntos que hemos encontrado son de carga lenta, significa que, oye, muy bien por estas empresas o instituciones, también hay bibliotecas y demás que ofrecen esta gentileza, pero es importante tomar las medidas para que este porcentaje se invierta y que sean, sobre todo, las empresas que se dedican o las instituciones que sigan a la distribución de la energía eléctrica los que tomen el liderazgo. Para eso se necesitan, en mi opinión, fundamentalmente, un marco económico y normativo que lo favorezca. ¿De acuerdo? No podemos seguir diciéndole a los supermercados que de ellos no depende de su responsabilidad. Bueno, esto, así, como muy rápido. ¿De acuerdo? Dejo de compartir, si os parece. Vale, Raúl, perfecto, gracias. ¿Tienes algo más que añadir o ya paso yo a comentar conclusiones más importantes y recomendaciones? Sí, pasa, pasa, perfecto. Bueno, pues siguiendo un poco la línea que ha comentado Raúl y bueno, como tenemos poco tiempo iré a los grandes trazos, ya explicaba al principio cuál era el objetivo, yo creo que puede tener un cierto punto de lógica que en este momento inicial, cuando se busca la priorización de dónde colocar la infraestructura de recarga, se busquen grandes flujos de tráfico, zonas urbanas, bueno, es lógico que esto pase, pero no es justo y si se va a hacer una transición ecológica que ha de ser justa, la inversión pública, no la inversión privada que obviamente se mueve por las condiciones del mercado y tienen todo el derecho del mundo, la inversión pública ha de tratar de compensar la instalación de esta infraestructura de recarga en aquellas zonas que no son rentables para las empresas, pero sí que una administración ha de velar por el interés general de toda la ciudadanía y lo decía sobre todo porque lo superpongo a un gran debate que existe ahora en torno a las energías renovables, la generación de la electricidad que soportaría la movilidad eléctrica, donde se está generando una fuerte tensión social y un sentimiento de agravio porque son los lugares donde se va a generar y posiblemente sean los últimos en poder disfrutar de las ventajas, de la electricidad, la podemos llamar limpia, de alguna forma. Por lo tanto, es importante este concepto, ha habido varios estudios ya, de hecho nosotros, hubo un informe de Everest para Transparent Environment y ECODES hace el año pasado que ya hablaba de enchufes, de conectores, de un escenario cercano a los 300.000 conectores en 2030 que estaba en la línea en el orden de magnitud de sectores empresariales como el del automóvil, también hablaba de ese entorno y habrá muchos más, no nos importan mucho los enchufes, lo que nos importa es dónde se colocan los enchufes. En este sentido, la ley de cambio climático tiene un aspecto positivo y es que si ya introduce en dónde, de forma prioritaria, lo comentaba el director general de LIDAE, Joan Grunizar, donde es obligatorio que haya conectores con un criterio económico de productividad de si produces tantos o cuantos millones de litros, esto automáticamente se va a ir a zonas de mucho flujo de tráfico, zonas urbanas y no zonas de la España interior de las zonas rurales, automáticamente va a descartar esto, lo cual no nos parece un hábito de medición adecuado, tendríamos que utilizar otros criterios de compensación social porque, bueno, es un criterio válido, no entramos a discutir cómo se ha, pero también es verdad que existe multitud también si utilizamos el vector gasolinera de pequeñas gasolineras, de pequeñas pymes que están en la España interior, que pueden jugar un papel importante y no producen esos 5 millones y tampoco necesitan ayuda para esa instalación. Quiere decir que es un debate abierto en este caso y por lo tanto nos preocupa cómo se está marcando o trazando la expansión de la red de puntos de recarga clave para que la movilidad eléctrica despegue pueda tener desequilibrios territoriales y sociales que condenen a determinados territorios y determinados estratos sociales en ese territorio a no poder disfrutar de esa movilidad eléctrica y esto es algo que por lo menos para ECODES y para el Observatorio de la Sociedad es importante introducir en el debate porque es un debate de índole social no es índole tecnológico ni índole político es un tema de justicia. En este sentido como ya bien comentaba comentaba Raúl los datos nos interesaban los órdenes de magnitud es posible que haya muchos datos que no estén ahí recogidos es posible que haya otras fuentes nos daría igual que se duplicara por dos o por tres el dato que nos sale porque seguía siendo insuficiente por lo tanto el debate está en cuán de lejos estamos todavía de conseguir los óptimos y cuán de equilibrado en el territorio va a ser la extensión de la red de recarga eléctrica bueno si solamente en el 5% del kilometraje de la red estatal o principal de carreteras podríamos encontrar un poste un punto una zona de recarga de más de 150 y yo digo más de 150 porque la gente cuando viaja por el país no para demasiado en los sitios y tenemos que ser sensatos y decir bueno no va a parar 20, 30, 40 minutos per se alguna vez sí a mitad de viaje cuando uno descansa pero no va a ser habitual por lo tanto vamos a intentar ser ambiciosos en este sentido y contar a partir de 150 porque los de 50 como decía Raúl son para otro tipo de dinámicas dinámicas sobre todo urbanas más que rurales y entonces habría que habría que analizarlo habría que introducir la variable de la sociología en este en este en este en este debate porque a veces nos perdemos en la tecnología nos perdemos y hay que ver la sociología para que no haya tensiones sociales innecesarias por lo tanto si la actual distribución de puntos de recarga mayoritariamente en el 93% depende de la iniciativa privada cosa que puede ser aparentemente lógica pues habría que ver de qué forma la iniciativa pública y las ayudas públicas ya se han concargado los fondos Net Generation u otros permitirían compensar la no rentabilidad de esos puntos de recarga como decía la actual distribución es irregular está desequilibrada es decir si nos vamos al grueso la superficie de puntos de carga en la España rural habla de un punto de carga cada 350 kilómetros cuadrados aproximadamente los podríamos bajar a 200 de área igual es mucho según los datos ya veremos cuando se haga el geoportal cuán de lejos estamos de esa realidad y en cambio la zona urbana ronda en el 5% por lo tanto evidentemente el desequilibrio es claro y eso hay que compensarlo y evidentemente quien ha de compensarlo es quien ha de velar por el interés general que es la administración pública a través de los fondos de ayudas y en colaboración lógicamente con la iniciativa privada esto es algo obvio que es muy importante tener en cuenta no es posible desarrollar una red de recarga que afronte una transición justa cuando posiblemente 5, 6, 7 millones de ciudadanos y ciudadanos en este país no tendrían acceso a ella porque no estarían en terrenos o en entornos que fueran calificados de rentables y esto es algo que nos preocupa muy importante y será parte del trabajo que haremos con las administraciones públicas tanto a nivel estatal autonómico de poder compensar este tipo de situaciones ya hablaba Raúl de en qué franjas geográficas se daban mejores condiciones en la actualidad en el punto de partida evidentemente la franja del sureste del sureste peninsular es la que estaba más cercana de los estándares que nos habíamos planteado mientras que la España interior y la costa norte están más alejadas cuánto de alejadas o cuánto de cerca en estas alturas el camino es tan largo que es irrelevante porque lo que sí que se constata es que estamos muy alejados del óptimo por lo tanto tenemos que pisar el acelerador en este sentido otro aspecto muy importante es cómo llega la energía o la electricidad a esos puntos de recarga aquí tiene un papel fundamental el papel del trabajo de red eléctrica estamos viendo también las energías renovables si no hay un buen mallado si no hay un buen aterrizaje una buena transformación de la electricidad difícilmente se va a poder hacer llegar a todos los lugares de la geografía la posibilidad de tener puntos de carga mayores de 150 a veces es un actor que no suele estar muy presente en los debates tampoco también ocurre en el ámbito de la generación de las energías pero es vital porque si no llega el lugar no llega digamos la red a todos los puntos donde no es necesario esto difícilmente quien quiere instalar esos puntos va a poder por lo tanto habría que introducir en el debate habría que preguntar a la red eléctrica en su nueva planificación del despliegue que está trabajando ahora se está teniendo en cuenta los factores de vertebración territorial de los que estamos hablando sobre todo cuando estamos viendo la presencia de puntos que entrarían a competir con el modelo fósil podríamos discutir si el modo de vida que llevamos es uno sostenible pero eso creo que queda para otro momento pero si queremos competir con el modelo fósil pues realmente no estamos preparados en ese sentido hemos planteado una serie de recomendaciones muy muy rápido que creo que ya me estoy acercando a mi hora la primera evidentemente que es obvia y es que hay que dar un gran impulso a esta infraestructura de redes de carga en los próximos dos o tres años creo que es una obviedad que cae por gravedad que todo el mundo tiene presente pero que lo que necesita es voluntad política y consenso consenso globales y que se alejen de la dinámica partidista de quien va a gobernar o no va a gobernar en un momento dado porque si ponemos las lentes de cuatro años en el periodo electoral va a ser muy difícil que despide la infraestructura de recarga porque si hay cambios de gobierno que hacen cambios constantes en la visión pues vamos a retrasarnos este es el primero hace falta ser rápidos si queremos en 2030 cumplir ya solo los objetivos del PENIE de la ley de cambio climático y ya veremos la reglamentación que es esta que la atende en Europa de una infraestructura mínima de un punto cada 60 kilómetros que es lo que ha guiado este informe es imprescindible que los territorios de menor densidad de población no se queden atrás es decir no puede haber una red de recarga decente que deje a millones de ciudadanas y ciudadanos fuera del circuito eléctrico de recarga para la movilidad eléctrica porque no sería justo y porque además son terrenos donde se generan las renovables que van a ser las fuentes para las zonas urbanas e industriales de mayores flujos de tráfico etcétera importante involucrar el sector de la distribución obviamente eléctrica energética y ahí incluyo incluimos en el debate a red eléctrica y al resto de compañías que tienen la responsabilidad de generar electricidad y que llegue a todos lados hay que impulsar un modelo de red que vertebre el territorio y que genere equidad en el territorio y que no abandone las zonas rurales y esto es algo que urge clarificar en el corto plazo no podemos esperar otros 5 años o 10 a que esto se dimensione de forma correcta no hay tiempo como decía el director general de LIDAE no tenemos tiempo para practicar para hacer las cosas bien vamos a movernos de error en error hasta el éxito y hay que ser en esto bastante humildes para que prospere la inversión la fuerte inversión es obvia yo creo que ya está habiendo señales pero creemos que dentro de los fondos Next Generation se exigiría una mayor ambición a la hora de poder garantizar esa vertebración del territorio y lo digo lo digo finalmente porque tenemos una propuesta muy simple y es que sería deseable que al final de esta década todos los pueblos de más de mil habitantes pudieran disponer de un punto de recarga de más de 150 kilovatios ¿por qué no? un ciudadano que vive en un pueblo de mil habitantes no va a tener los mismos derechos que alguien que vive en una ciudad de 5 millones o de 3 millones o de 700 mil y ahí es muy importante cómo y de qué forma y en qué cantidad se destinan los fondos públicos creemos que eso sería un factor de vertebración y de afrontar el reto demográfico y de tener en cuenta la España vaciada la que tanto se habla y la que nunca se tiene en cuenta muy importante por lo tanto cada pueblo de mil habitantes un punto de recarga de al menos más de 150 tienen derecho como los que vivimos en las zonas urbanas debe promoverse ayudas y beneficios fiscales a particulares a empresas relacionadas con los puntos de interés geográfico en la red al menos principal tanto autonómica como estatal debe haber lógicamente una campaña informativa clara pedagógica sencilla para que la gente sepa qué requisitos qué ayudas qué procedimientos qué contactos hay que hacer dónde están los puntos de forma sencilla por lo menos en la fase inicial hasta que cojamos ritmo evidentemente hasta que nuestra nuestra mente pase del modelo fósil al modelo eléctrico vamos a tener que tirar de aplicaciones y de modelos para poder saber pero ojo aquí con la brecha digital todo el mundo tiene capacidad para poder acceder a estas apps y a estas en lugares donde no hay wifi en lugares donde no hay ni siquiera la suficiente banda para tener esto la movilidad eléctrica está fuertemente condicionada por la tecnología y por la digitalización y la digitalización tampoco llega a todos los lugares por lo tanto las estrategias de digitalización tienen que ir acompasadas con la expansión de los puntos de recarga es algo sensato y luego por no tener en cuenta el factor edad ya lo hemos visto con el sector bancario todo el mundo va a poder acceder a eso con facilidad yo creo que es un reto que también hay que plantearse no solo hacer mapas de donde están los puntos sino como hay que acceder a ellos de forma sencilla en todos los lugares y a todas las edades esto es fundamental si queremos que sea una implementación justa y finalmente lo comentaba también y acabó el director general del IDAE Joan Groizar lo que es clave es tener una base común un geoportal común donde vuelquen todos los datos fuentes de información que hay para acabar con los debates de si este dato es bueno o es malo yo tengo más yo tengo menos un geoportal común fácil sencillo accesible donde ya sea para hacer informes o para plantear tu viaje pues puedas tener la garantía y podemos comprobar la ciudadanía y la sociedad civil cómo va evolucionando la implementación de la red de infraestructura de recarga creo que sería un buen sistema para poder de alguna forma seguir y auditar cómo va el proceso esto es un poco el sentido del informe ya no me extiendo más tendréis oportunidad de leerlo con calma habrá seguro cosas con las que se esté de acuerdo cosas con las que no habrá datos que sean discrepantes realmente no nos importa eso en este momento lo que nos importa es que la red de recarga se expanda rápido en todo el territorio a todas las personas y que tengan los mismos derechos al acceso que por vivir en este país este es un poco el sentido del informe y muchas gracias por atender la exposición gracias Mario y Raúl por este análisis de la capacidad y despliegue de la actual red de recarga de vehículos eléctricos en la red de carreteras nacional con perspectiva territorial pero también social y gracias sobre todo por no quedaros ahí por pasar a la acción climática que es realmente importante con estas recomendaciones que habéis diseñado especialmente importantes en las zonas más despobladas y ahora sí con toda esta información que hemos presentado comenzamos la segunda parte de este encuentro va a ser una mesa redonda enfocada a tratar la cuestión del territorio y la cohesión social en el despliegue de puntos de recarga para la movilidad eléctrica en España y para ello contamos con la participación de Arturo Pérez que es el director general de la asociación empresarial para el desarrollo e impulso de la movilidad eléctrica a EDIBE Raquel Paule directora ejecutiva de fundación renovables Daniel Pérez CEO de Zander Isabel Buschel directora de la oficina de transport and environment en España y Miriam Hill que es jefa de producto de recarga pública en Iberdrola muchas gracias por estar aquí participar en este análisis y de nuevo a las personas que nos seguís en directo podéis formular vuestras dudas en el apartado correspondiente que aparece debajo de preguntas y respuestas ya he visto que habéis empezado os iremos contestando doy paso al bloque lanzando una pregunta común para todas las personas que participan os pido por favor brevedad y que concretemos para que se cree un formato dinámico poder profundizar y responder a las dudas no hay que cambiar todos los coches de combustión por eléctricos como estamos viendo la estrategia de movilidad es mucho más pero hoy el tema es ese tenemos dos PERTES aprobados una parte de la industria que apuesta por objetivos ambiciosos de emisiones de 0.2 para vehículos y una tecnología que unida al uso de energías renovables coherentemente pueden garantizarnos seguridad e independencia energética vamos a ver qué se puede hacer para que la infraestructura de recarga esencial junto con el precio de los vehículos esté disponible y garantice seguridad al conductor habéis sacado este tema pero en cualquier parte del territorio ¿cuál es la visión o propuesta desde vuestras entidades? empezamos contigo Arturo bueno parece que tenemos algún problema pues Raquel cuéntanos hola Lucía y hola a todos los demás muchas gracias por invitarme el estudio que habéis desarrollado me parece muy interesante a la vez de muy necesario porque siempre es vital hacer un diagnóstico de en qué situación nos encontramos sobre todo para detectar pues cosas como estas cosas que digamos que parece ser que bueno como eso lo pero ya hemos viendo que las áreas urbanas el desarrollo de los puntos de recarga pues ha sido un pelín más rápido porque bueno pues ya hay unas infraestructuras como centros comerciales restaurantes bueno y algunas otras cosas que son mucho más fáciles de implantar y sobre todo de implantar como hemos visto esos puntos de recarga de una potencia más baja que son más esenciales pero que también se canalizan bien con la forma de vida urbana porque muchas veces pues llegas al centro comercial lo dejas recargando y en el centro comercial pues como mínimo vas a estar una hora pero sí que es verdad que en las zonas rurales que es además donde más se necesita el vehículo privado porque las zonas rurales pues tienen un transporte público cada vez mucho más deficiente en las últimas décadas pues se ha ido deteriorando mucho a la vez que no tienen los servicios públicos esenciales en los pueblos mucha gente se tiene que cambiar de ir al pueblo de al lado o a pueblo un poco más importante de comarca para poder ir al médico para ir a la farmacia para ir al banco para muchas de las gestiones que en el día a día en las áreas urbanas pues puedes ir a pie puedes ir en transporte público allí no allí no no está estipulado eso es casi totalmente imposible y además se combina con una población que encima no es nada tecnológica es una población pues más envejecida que pues en todas estas modernidades como dirían allí pues cuesta mucho más de asimilar cuesta mucho más de llevar a cabo entonces pues es vital ese dato de modedor que habéis dado de más de 300 kilómetros cuadrados para encontrar un punto de recarga pues es vital la transición ecológica es que no se nos puede olvidar muchas veces nos centramos siempre en las ciudades porque como somos eminentemente urbano pero siempre nos olvidamos de las zonas rurales y tenemos que ver que tienen que ser inclusiva y sobre todo tenemos que dar ese apoyo a las zonas rurales para también evitar su despoblación y volver un poco también incentivar un poco ese éxodo que muchas veces como viendo pues lo que ha pasado con la pandemia el teletrabajo viendo que muchas ocasiones no necesitamos estar tan centralizados en grandes ciudades sino que se puede intentar volver a descentralizar y volver a un estilo de vida un poquito más calmado y más más equitativo yo creo que con todo y sobre todo también en las zonas rurales hay otra forma de vida bastante incipiente que es el turismo rural no nos podemos olvidar del turismo rural que ahora mismo a ellos les está dando un potencial de incremento de desarrollo económico y que para ello no podemos olvidarnos de los puntos de recarga todas las personas que viven en las ciudades que tengan esa posibilidad de llegar hasta el medio rural con esos puntos de recarga entonces pues bueno obviamente como toda nueva línea de desarrollo se necesita un impulso desde la administración pública y como muy bien decía decía Mario las administraciones públicas tienen que velar para que todo el mundo esté en las mismas condiciones y pueda acceder a las mismas cosas porque todo el mundo tiene los mismos derechos entonces si vemos que en las ciudades no hace falta tanto apoyo con la administración pública sí debería potenciar centrar todos sus apoyos en esos medios rurales para ello Muy bien Paula muchas gracias por esa visión Daniel ¿te parece que sigas tú? Muy buenas muchas gracias yo quería dar varios puntos para mí hay varias cosas que son importantes para que haya una red en España de puntos de carga y lo primero de todo es que la podamos terminar de construir en tiempo y forma para ello como bien ha dicho Joan han quitado algunas barreras han introducido la declaración responsable pero no es del todo cierto la declaración responsable porque muchos ayuntamientos no te la aceptan tú pides una declaración responsable y te dicen que no que tienes que pedir una declaración una licencia de obra les presentas el real decreto y dicen que muy bien pero que ellos no lo aceptan entonces hay que regular eso para que las administraciones públicas no exista ese problema por otro lado esa declaración responsable solo afecta la licencia en zonas urbanas y tanto que hablábamos de zonas rurales cuando tú vas a una carretera eso es un suelo rústico con una calificación especial de suelo ahí no existe una declaración responsable ahí tienes que hacer una recalificación urbanística del suelo para un uso especial esos son de 6 meses a un año de trámites normalmente entonces esas autorizaciones esas calificaciones urbanísticas que hay que hacer del suelo para dar ese uso especial para punto de carga debería ser también con una declaración responsable o no serán necesarias o hacerlas a posterior pero que se pueda agilizar y luego tenemos otros dos trámites más que tampoco se han podido eliminar por el momento que son fomento los tiempos de fomento el tiempo de respuesta es 6 meses y si en 6 meses no tienes respuesta porque es cierto que tienen mucha carga de trabajo actualmente nosotros hablamos con ellos todas las semanas y lo que nos transmiten es oye tengo 5 personas tengo 10 personas no puedo hacer más doy de sí lo que doy de sí si en 6 meses no te han respondido vuelves a empezar otros 6 meses más entonces en esas partes es donde hay que hacer fuerza y tramitar y luego en industria es lo mismo estamos hablando todos de que tenemos puntos de carga auta rápida de 150 kilovatios o más no te dan 150 kilovatios o más las distribuidoras el límite está en 150 kilovatios lo conocéis todos porque todos tenemos el mismo problema entonces tienes que ir a media tensión cuando vas a media tensión te hace falta también una autorización administrativa previa de industria antes de hacer absolutamente nada tienes que hacer un proyecto si lo tienes que mandar a industria el proyecto completo final cuando industria te lo permite ya empiezas con el resto de los trámites entonces digamos todos esos procesos hacen que instalar un punto de carga en España nos vayamos de 14 a 24 meses en función de la ubicación a la que vayamos y eso es lo que hace que los puntos de carga ultra rápida no sean tantos como se esperan y por eso vemos en los números desde que hay muchos puntos de 50 y pocos puntos de 150 porque el trámite es mucho más largo no es tan sencillo eso en esta parte también digamos ya una vez que está finalizado el punto que también veo que algunas de las preguntas que se hacen van en esa línea es desde que se termina el punto hasta que se puede tener el suministro las distribuidoras tienen unos plazos demasiado largos y no son plazos reales y que se sepan no hay un plazo definido claro es el tiempo que tarden cada distribuidora tiene una política distinta hay una forma de hacer las cosas diferente en unas distribuidoras tú tienes que llevar la placa de los contadores con los torridales a un laboratorio de ellos para que lo certifiquen en otra mándale a un técnico para que instale los torridales otra a los torridales se instalas tú y le tienes que mandarle un certificado cada distribuidora en cada zona y en España hay muchas distribuidoras grandes y pequeñas tiene su normativa y tienes que adaptarte a su normativa y tienen sus plazos entonces tenemos que unificar un poco estos dos criterios porque si no el despliegue de los puntos de carga es mucho más lento de lo que nos gustaría a todos es muy fácil que tú con una declaración responsable montes un punto de carga de 50 kilovatios pero luego a lo mejor ese punto de carga hasta que tienes suministro porque hay que ceder un metro de canalización a la distribuidora ese metro que se cede ya no puede ir con una declaración responsable tiene que ir con una licencia de obra menor porque forma parte de la red de distribución de la compañía eléctrica entonces tú has hecho todo el punto con una declaración responsable en dos meses pero el resto del trámite son seis y no lo vas a poner en servicio hasta que no hayas podido ceder ese espacio a la distribuidora tengas ese premio y tengas esa licencia entonces esto es una parte que todavía hay que trabajar y yo soy consciente de que desde el IDAE por ejemplo y desde el gobierno están trabajando en ello y buscando alternativas y soluciones pero que seamos todos conscientes y que es uno de los problemas que tenemos y luego para dar seguridad al usuario yo creo que aquí hay dos cosas claves la primera de todas es la identificación de los puntos de carga no puede ser que en una carretera no tengamos un cartel ahora ya han aprobado ya la pegatina del punto de carga la identificación en una carretera cuando vamos circulando pero hemos tardado bastante tiempo en regularlo ahora que se ha regulado todavía no se han puesto los carteles no se ha puesto esa señal la gente necesita circular por la carretera y ver en todas las señales de las salidas de las autovías ese simbolito de punto de carga igual que ves el de gasolinera que es el del restaurante el de taller punto de carga con eso vas a quitar un gran problema que es el desconocimiento y que no hace falta que tengas que bajarte una aplicación simplemente cuando vas circulando vas a ver con tu coche de combustión que hay puntos de carga por todas partes cuando seas consciente de que ves esa señal de puntos de carga por todas partes te plantearás ir al concesionario y decir oye que yo que quiero el coche es eléctrico ¿por qué? porque puntos de carga yo veo señales por todas partes luego ya entraré a investigar cómo accedo a esos puntos de carga cómo los opero esa es la segunda parte pero primero tienes que transmitir la seguridad de que hay puntos de carga y por último ya llegamos a cómo los opero y cómo los gestiono yo aquí soy partidario es una cosa que yo siempre hago y lo hablo con la asociación y con toda la gente es la interoperabilidad tiene que ser obligatoria sin sobrecostes entre los propietarios de puntos de carga y esto siempre hago este matiz ¿vale? lógicamente los propietarios de infraestructura empresas que han invertido grandísimos capitales de dinero en inversiones multimillonarias en montar puntos de carga tienen que dar acceso a otros operadores que hayan invertido grandes capitales como están haciendo ellos para usar esos puntos de carga y que un usuario si es de ya que está aquí Miriam de Iberdrola que pueda pasar por una estación de Zander y que si un usuario es de Zander que pueda pasar por una estación de Iberdrola y que no sea un trámite complejo que no tengamos que estar a ver cómo capturamos al usuario no, tenemos que dar esa facilidad que luego vienen terceros actores que no invierten en infraestructura y que simplemente hacen una aplicación para dar acceso eso es una cosa que se negociará con cada uno de los propietarios de los puntos de carga pero los principales operadores deberíamos tener esa interoperabilidad básica para dar la seguridad y la certidumbre al usuario que puede cargar siempre en cualquier punto de carga pero eso es ya cuando se ha comprado el coche para que se compre el coche eléctrico primero tiene que ver que hay puntos de carga y yo con esto dejo a los siguientes que aporten su granito gracias Daniel Perecio de Sander ahora sí que tenemos Arturo Pérez director de nos interesa mucho tu percepción de todo lo que estás hablando Arturo adelante perfecto muchas gracias bueno me alegra que incluso haya tenido este problema porque ha entrado Daniel que me parece primero un crack un conocedor porque además es usuario desde hace mucho tiempo y además un loco que se ha lanzado esto de la infraestructura recarga desde hace mucho y nadie mejor que él para explicar meridianamente claro lo que está sucediendo en primer lugar quisiera decir que llevamos desde AERIBE llevamos trabajando desde hace mucho tiempo en el impulso de las infraestructuras de recarga y ya desde AERIBE y en colaboración con los operadores de recarga que están integrados dentro de la asociación como una parte de la cadena de valor ya hemos trasladado a la administración pública donde están los grandes problemas que tenemos para el despliegue de recarga en especial de acceso público por lo tanto esa información ya está a disposición de la administración pública y bueno pues sabéis que el día 15 vamos a tener la puesta en marcha de esta mesa de las infraestructuras de recarga pero bueno lo que tendremos que hacer es más allá de lo que es la puesta en marcha oficial de esta mesa seguir trabajando en estos problemas yo he estado escuchando una serie de cosas y lo primero que me gustaría decir es que se ha hecho mucho trabajo y hay muchísimo trabajo realizado en el despliegue de infraestructuras de recarga queda mucho por hacer como en todo pero ya se ha hecho mucho y eso hay que tenerlo en cuenta en el tema de las infraestructuras de recarga hay que tener en cuenta que con este sector parece que las infraestructuras de recarga son las responsables o son el nudo gordiano de que se desarrolle la movilidad eléctrica y es verdad hay una parte importante que son las infraestructuras de recarga pero también el vehículo se habla del tema de las infraestructuras de recarga de alta potencia y al margen de los problemas que ha comentado Daniel o de las dificultades o los retos que hay para instalar infraestructuras de recarga de alta potencia hay que tener en cuenta que ahora empezamos a tener vehículos con capacidad de carga de alta potencia es que hasta ahora no teníamos esos vehículos tú puedes poner muchos puntos de carga de 150 kilovatios pero es que si tienes vehículos cuya capacidad de carga llega a 50 kilovatios de potencia pues la verdad es que poco puedes hacer y esto lo digo yo que ya me he comprado tres coches eléctricos tres coches de la misma tipología desde 2013 y el último que me compré a finales de o sea en enero de 2021 tiene capacidad de carga a 50 kilovatios y hay que tener en cuenta una cosa que la gente dice no hay que poner puntos de carga mira aunque tuviéramos puntos de carga cada 10 metros en las carreteras con un vehículo con capacidad de carga a máximo 50 kilovatios no hay ciudadano que esté dispuesto a hacer un viaje que haría normalmente en un vehículo de combustión y parar tres veces para recargar no es el problema las infraestructuras de recarga solo el problema también es disponer de los vehículos con capacidad de carga y os puedo decir que nosotros que tenemos una información sobre matriculaciones mensuales los vehículos que tienen ahora esa capacidad de carga de alta potencia quitando Tesla y vamos a nombrar a la empresa porque Tesla tiene su propia red de carga que ahora también ha abierto a compartir con el resto de los usuarios con lo cual mágicamente hace poco se han incrementado en más de ciento y pico cargadores de alta potencia esa red porque Tesla ha abierto lo cual es muy positivo y entiendo que esto Daniel será compartirá el tema pues porque eso ayuda a potenciar la movilidad eléctrica pero ojo que el desarrollo que está teniendo esto está siendo muy importante había una serie de puntos que me y creo que los ha comentado Daniel pero cuando se ha hablado de la regulación está bien pero es que tenemos un problema muy importante y es que muchas administraciones locales etcétera no saben de este real decreto 29 2021 y por lo tanto cuando alguien va a intentar poner en marcha un punto de carga pues le dice no no pero yo necesito permitir porque yo no tengo que es ese real decreto falta mucha información y estamos tratando de coordinar con la federación de municipios y provincias que esto no suceda y también debo decirlo hay operadores que se están encontrando con dificultades con dirección general de carreteras y aunque quiera si hay una regulación y es fantástico que haya una regulación pues resulta que es que no es operativa porque todavía hay administraciones pues que no lo entienden después hay una parte importante en esa en esa regulación hasta instalaciones de 250 kilovatios que luego iremos por el otro lado donde se ha resuelto de algún modo el problema que tienen los operadores de recarma pero no se ha resuelto el problema que tienen las distribuidoras que también tienen que someterse a la concesión de licencias y permisos etcétera que no tienen esa prebenda de pedir una declaración o hacer una declaración responsable y por tanto el 50% de una instalación va como un rayo a lo mejor pero el otro 50% sigue yendo lenta tenemos en torno a 2000 puntos de carga con todos los operadores de recarga instalados pendientes de la concesión de licencias y permisos que podrían multiplicar de forma importante la red que tenemos y además hay un riesgo importante que este lo conocerá bien Daniel y la compañía de Iberdrola que es el de la obsolescencia tecnológica hay puntos de carga que están como bien decía Daniel instalados hace dos años y dos años en la movilidad eléctrica o las infraestructuras de recarga es como pasar de la prehistoria a la era moderna o sea el desarrollo tecnológico que hay en las infraestructuras de recarga pues te llevan a que cuando ese punto de carga se ponga en marcha pues a lo mejor te tienes que plantear el cambiarlo porque tecnológicamente ha habido muchas innovaciones o sea que ojo porque los operadores de recarga están haciendo un esfuerzo y el ejemplo es Ander y también Iberdrola y otros operadores de recarga los que tenemos aquí pero ojo que se está haciendo un trabajo importante y no es esa sensación que parece que es que no se quiera instalar y ni siquiera en áreas rurales se van instalando hay que tener en cuenta una cosa que a mí me gustaría rematar ya simplemente para dejar pasar me da miedo que me vaya a quedar colgado otra vez y por eso voy rápido pero no es lo mismo repostar que recargar aquí hay que tener también una experiencia de uso para entender que es la movilidad eléctrica si yo preguntara el parque que tenemos de automoción hoy en día está en torno a los 30 millones de vehículos ojo 30 millones de vehículos que necesariamente tienen que ir a repostar a una estación de servicios y quieren seguir funcionando si yo pregunto ahora cuántas estaciones de servicio hay pues estamos del orden de las 11.500 estaciones de servicio 70 y pico mil boquereles asumibles a puntos de carga si lo queremos llevar a ese concepto decía antes el compañero un punto de carga de 150 en cada pueblo oye macho no le pidamos lo que no le pedimos a la combustión no le pidamos a la movilidad eléctrica lo que no le pedimos a la combustión que hablamos de 30 millones de vehículos que tienen que ir a las estaciones de servicio para 11.500 estaciones de servicio que no creo que ocupen cada una un pueblito es importante es importante entender que en la recarga del vehículo eléctrico hay tres tipologías la carga vinculada que es la principal la de oportunidad en el sector terciario etcétera y la carga rápida y de alta potencia en itinerancia y en lugares estratégicos donde pues por vehículos de alto uso pues es importante tenerlos y tal por lo tanto las infraestructuras de recarga de alta potencia las infraestructuras de recarga rápida no son infraestructuras de recarga que un usuario de vehículo eléctrico utilice 100% de sus necesidades porque tiene otras infraestructuras de recarga ahí también tienen un reto los operadores porque y bueno pues standard y verdor la que están aquí tienen unos precios además que son fantásticos en la recarga tanto rápida como de alta potencia y la verdad es que son puntos de carga de una ocupación que no es la que sería asumible a un vehículo de combustión por lo tanto hay muchos retos en la regulación quería decir que hasta 250 kilovatios si contamos con ese real decreto pero resulta que a partir de 250 kilovatios nos tenemos que ir a la ley del sector eléctrico donde te piden toda la reta y la de permisos y cosas que te suelen pedir y eso que significa pues que se están instalando puntos de carga de alta potencia en hubs que a lo mejor si tú pones una zona donde tienes tres puntos de carga de alta potencia ya se te ha sido por encima de los 250 kilovatios por lo tanto pues te tienes que no tienes esa prebenda y tienes que luchar con las licencias y permisos por lo tanto hay muchas cosas que hay que tener en cuenta cuando se habla de este tipo de cosas y decía el compañero también cuando viajemos tenemos que viajar como los de la combustión sin una capacidad de previsión hombre tampoco tampoco nos vayamos allá es decir por eso la ley de circulación pues establece multas para quien se queda tirado se queda se estableció para los de combustión porque hay mucha gente con vehículo de combustión que se queda tirado por no planificar y ahora mismo el usuario de combustión también planifica mucho viendo donde va a repostar para ver los precios con lo cual simplemente lo que tenemos que hacer es bueno es un ejercicio sano de ver cómo trabajamos para hacer ese despliegue intentar derribar esas barreras que hay administrativas la coordinación público-privada es importante pero la coordinación público-público es tan importante como la público-privada es decir entre las diferentes administraciones esa coordinación y ese conocimiento de lo que se está trabajando a nivel regulatorio es importantísimo y en definitiva pues que se puede viajar en vehículo eléctrico tenemos hoy capacidad para viajar yo viajo mucho el compañero Daniel también no sé si el resto de los que están en la mesa tienen coche eléctrico viajan pero la verdad es que se puede hoy en día viajar hay que trabajar para mejorar estos temas pero no pongamos solo el foco en la infraestructura recarga como si fuera la única cosa que es susceptible de que la movilidad eléctrica se desarrolle también en el vehículo tenemos que pensar tema de precios tema de capacidades y disponibilidades de vehículos y con ello pues trabajar conjuntamente Gracias Arturo ¿cuánto se aprende con todas vuestras intervenciones y además con todas desde diferentes perspectivas que es de lo que se trata siguiendo un poco en esta línea continuamos con con Isabel Bustchel directora de la oficina de transport and environment en España y luego ya con Miriam Hill que es la jefa de producto de recarga pública en Iberdrola así que os pido por favor que vayáis integrando las preguntas que nos hacen las personas que están siguiéndonos adelante Isabel Gracias Lucía y gracias a los compañeros de ECODES por contar con nosotros en este webinar para contestar a las preguntas ¿qué se puede hacer? pensamos primero que se puede seguir creando un entorno administrativo predecible fiable y homogéneo eliminando la burocracia innecesaria y revisando los trámites y procedimientos administrativos y segundo además es fundamental que todos los actores sumen capacidades hay que asegurar el papel ejemplar proactivo dinamizador de las entidades públicas para catalizar el esfuerzo económico que tendrá que hacer el sector privado recordemos que el transporte sigue siendo el sector más emisor supuso en 2019 el 29% del total de las emisiones en términos de CO2 equivalente y dentro del sector transporte el realizado por carretera es el que más contribuye a las emisiones de gases de efecto invernadero es responsable por sí solo de casi el 27% del total nacional de las emisiones de gases de efecto invernadero ya que más del 80% de la movilidad tanto de pasajeros como de mercancías se realiza por carretera por lo tanto para combatir la emergencia climática pero también el colapso de la industria la importante industria de automoción en España es necesario reforzar la cobertura de la infraestructura de recarga sin disponer de esta infraestructura de recarga adecuada tanto en entornos privados como públicos sería imposible lograr el objetivo de los 5 millones de vehículos eléctricos en 2030 según un estudio que realizamos en 2021 juntos Transported Environment con ECODES y AVERYS se necesitarían algo más de 3 millones de puntos de recarga en el ámbito privado en 2030 para cumplir con este objetivo la mayoría de ellos estarían localizados en el lugar del trabajo casi un 47% y en los hogares un 41% mientras que los ubicados en cocheras representarían el 12% para dimensionar la infraestructura de recarga pública se elaboraron dos posibles escenarios a 2030 en función de diferentes potencias en el escenario uno cobra más importancia la recarga lenta mientras que en el escenario dos la recarga rápida y ultra rápida si hablamos de rápida o ultra rápida nos referimos a por lo menos 50 kilowatios o 120 para garantizar la vertebración territorial y la cohesión social hemos identificado la necesidad de fomentar la instalación de puntos de carga rápida en municipios de más de 2.000 habitantes para tomar un ejemplo para un trayecto de Valencia a Málaga donde no hay conexión en AVE el tiempo de recarga de un vehículo de clase B puede variar entre una hora con recarga rápida y casi siete horas con recarga lenta es decir que en el caso de la recarga lenta el tiempo total del viaje será el doble casi 14 horas en vez de siete y media en cuanto a la inversión necesaria la aportación del sector público para ayudar al despliegue de la infraestructura de recarga supondría entre el 23 y el 24 por ciento de la inversión total necesaria para el despliegue de la infraestructura pública y un 11 por ciento de la inversión total requerida para la infraestructura privada según nuestros cálculos desplegar un punto de carga rápida en los dos mil doscientos sesenta municipalidades españolas de más de dos mil habitantes supondría un coste total de noventa millones de euros totalmente asumible gracias a los fondos europeos de recuperación y cero el paso a Miriam buenos días a todos antes de comenzar con la respuesta esa pregunta me gustaría agradeceros por la realización de este informe y por permitirme participar en esta sesión hoy es un placer y por contestar a la pregunta sobre qué hacer para tener una red de despliegue una red de recarga que dé seguridad a los usuarios para realmente dar el paso a la movilidad eléctrica la verdad es que creo que en general entre todos se han tocado ya todos los puntos que todas las teclas del piano que tenemos que tocar así que yo voy a hacer un poco una recapitulación de los distintos temas que se han tratado en primer lugar empezamos con todos esos permisos toda esa burocracia que es necesario cumplir que igual que el compañero Daniel lo ha comentado porque también ellos están realizando la instalación de muchos puntos de recarga igual que nosotros conoce bien todos esos pequeños pasitos que tenemos que ir dando y que algunas veces nos llevan nos llevan muchos meses en algunos casos nosotros de Divertron la hemos sufrido hasta 20 meses de plazo para poder terminar instalaciones de recarga y 20 meses pues es que es una barbaridad cuando queremos que esto realmente ocurra ya y entonces necesitamos que eso que eso mejore entonces bueno simplemente resumo eso porque no voy a entrar en todo lo que se ha comentado sobre ese real decreto que es verdad que facilita mucho en los ayuntamientos lo de la la licencia de obra hemos hablado también de que cuando las carreteras están afectadas por fomento tenemos diferentes bueno entran diferentes casuísticas en juego que al final hacen que que esto de conseguir los permisos para poder realizar la instalación realmente el punto de recarga retrase muchísimo esa instalación y algo que podría estar completado en 4 o 5 meses llega a durar hasta 20 meses entonces creo que ese es un punto clave creo que la administración ya ha hecho muchísimo como nos ha estado contando antes Joan están haciendo grandes avances están tomando nota de todo aquello que se puede mejorar y yo la verdad es que les doy las gracias porque porque creo que es importante ir avanzando en todo esto y creo que lo están haciendo pero creo que todos tenemos mucho trabajo todavía desde la administración pública las compañías privadas como podemos ser nosotros y el resto de actores que entran en juego para hacer de la movilidad sostenible una realidad en la que todo el mundo confíe porque yo creo que ya es una realidad pero no todo el mundo confía en ella entonces tenemos que conseguir que todo el mundo se sume al carro y para ello tenemos que seguir colaborando todos luego hay otro punto que también creo que es fundamental sobre todo cuando hablamos de zonas rurales que se refiere a la disponibilidad de red de esto también se ha hablado pero claro se hacía la sugerencia de tener un punto de recarga en cada de 150 kilovatios en cada municipio de menos de mil habitantes y en algunos casos no hay potencia de red suficiente como a lo mejor para un punto sí porque podemos quedarnos en baja tensión pero si queremos instalar más de un punto a lo mejor no tenemos red suficiente entonces necesitamos que la red soporte la instalación de puntos de recarga que queremos realizar y necesitamos también la colaboración de esas distribuidoras para terminar el proceso y poner en servicio todos esos puntos los que ya tenemos terminados simplemente para poner en servicio a falta de contestación de la diferente distribuidora como para seguir avanzando en poner nuevos puntos y por tercer punto y quiero comentar cuatro entonces no me extiendo mucho más por tercer punto creo que debemos seguir colaborando todos los actores implicados en esto la administración pública las empresas privadas las empresas públicas que también se meten en esto y también las empresas de fabricantes y me gustaría hablar también de los coches como comentaba Arturo porque creo que se está haciendo muchísimo trabajo en los avances tecnológicos a los que vamos llegando que van permitiendo que efectivamente poco a poco vayan existiendo vehículos tanto con mayores capacidades de batería como con mayor capacidad de carga porque el punto que comentaba Arturo es muy importante que se ha hablado de alta potencia 150 kilovatios y de la gran necesidad que tenemos de esta pero es cierto que a día de hoy no tenemos tantos modelos de coches que permitan cargar a 150 kilovatios la mayoría están entre los 50 100 kilovatios algunos pero no hay tantos entonces yo creo que igual que hace unos años cuando se empezó cuando todos empezamos a entrar en este en este despliegue de red de recarga para poder suministrar esos puntos en los que los vehículos van a ir recargando se empezó apostando por algo que todavía no estaba nos adelantamos un poco a lo que iba a ir viniendo ahora también estamos trabajando ya en instalar cargadores de alta potencia pero a día de hoy no es absolutamente imprescindible tenerlos a día de hoy para los vehículos que existen ya podemos viajar y yo he viajado también en vehículo eléctrico podemos viajar apoyándonos en los cargadores que existen entonces creo que sí que es importante seguir ampliando la alta potencia y desde Iberdrola desde luego tenemos el foco muy puesto en seguir instalando cargadores de alta potencia pero creo que también hay que hablar de que lo que tenemos a día de hoy cubre bastante bien muchas de las necesidades que tenemos y por último también me gustaría hablar de un cuarto punto que yo creo que hay que adaptarse a todo lo que va viniendo y desgraciadamente no se puede comparar en todo el vehículo eléctrico con el vehículo de combustible fósil de hecho más que desgraciadamente diría que me alegro de que sea así porque gracias a que no son iguales no vamos a contaminar lo que contamina los vehículos de combustibles fósiles entonces de la misma manera que no se puede comparar todo pues creo que la experiencia de usuario va a cambiar un pelín porque no podemos pretender llegar y llenar nuestra batería de nuestro coche en tres minutos igual que podemos llenar nuestro depósito de combustible fósil entonces creo que hay que hay que ir poco a poco enseñando y haciendo comprender a los ciudadanos que que esto es un mundo un poquito diferente que no es peor que el anterior simplemente es diferente y hay que adaptarse yo cuando era adolescente no me imaginaba estar comunicándome con amigos mediante un aparatito que llevo en el bolsillo y me he adaptado perfectamente entonces igual que la tecnología nos va trayendo nuevas cosas creo que y cambia la vida ahora puedo permitirme llegar tarde porque puedo avisar a alguien por whatsapp antes no lo hacía antes llegaba puntualmente porque se habrían marchado si no pues de la misma manera que te adaptas a esos cambios que a lo mejor a todos no le gustan porque a quien espera no le gusta esperar creo que hay que adaptarse a que viajar en vehículo eléctrico no va a ser exactamente lo mismo que viajar en combustible fósil y hay que quedarse con lo bueno que es que viajar en vehículo eléctrico va a suponer que viajemos de manera sostenible y cuidando de esta tierra que solo tenemos una entonces bueno pues esos son los puntos te doy paso te doy paso Lucía para que sigas gracias Miriam voy a seguir contigo porque Iberdrola lanzó el plan Smart Mobility y entre sus objetivos está la instalación de 150.000 puntos de recarga entendemos que públicos y privados ahora nos lo aclaras porque estamos viendo a lo largo de este encuentro que las alianzas público-privadas son claves en temas de todos pero en movilidad sostenible todavía más ¿consideras a nivel social Miriam que se va a llegar a un escenario en el que la movilidad eléctrica y el coste de recargar va a ser accesible para cualquier persona? Yo creo que sí yo creo que a día de hoy el coste de recargar si nos ceñimos a eso el compañero Arturo ha hecho referencia precisamente a los precios que tenemos desde Iberdrola nuestro precio creo que es bastante competitivo a día de hoy y queremos que esto sea algo accesible para todos entonces yo creo creo que sí que es algo a lo que se va a llegar a que todo el mundo en cuanto a la recarga como tal otra cosa es el coste de esos vehículos y las ayudas que es verdad que nos ha comentado Joan nos ha hablado sobre el MOVES y demás pero aquí también hay un punto relevante que yo creo que se podría trabajar en él que es que esas ayudas de MOVES por ejemplo para la ayuda en cuanto a la compra de un coche vienen a posteriori y hay personas que no pueden permitirse pagar el coche por adelantado y esperar meses hasta que reciben esa ayuda entonces yo creo que ahí se podría trabajar para eso ayudaría que socialmente realmente no hubiera tantas diferencias porque si necesitas la ayuda es porque o sea si es una ayuda es porque la necesitas entonces la necesitas en el momento de efectuar esa compra y si no tienes en ese momento la compra a lo mejor la ayuda a lo mejor no puedes realizar la compra entonces creo que eso es muy importante tanto para la compra del coche como para la instalación del punto de recarga lo que pasa que económicamente obviamente lo que supone mayor inversión para un ciudadano de a pie es la inversión en ese vehículo entonces creo que eso es muy relevante para hacer que esto realmente se democratice y luego también el trabajo de los fabricantes para seguir consiguiendo aumentar la competitividad e igualar el precio de esos vehículos ir haciendo que sea más equitativo con el precio de los vehículos de combustibles fósiles porque a día de hoy no lo es entonces yo creo que eso también es un gran stopper a la hora de comprar un vehículo eléctrico de hecho yo creo que cada vez la gente se va familiarizando más con los puntos de recarga porque los va viendo más y a mí mis amigos de lo que me hablan no es tanto de no sé dónde cargarme hablan de pero es que me va a costar mucho dinero comprarme un coche eléctrico entonces o sea yo creo de verdad que hay que seguir trabajando en eso para poder democratizar realmente el uso del vehículo eléctrico Arturo en esa en esa dirección que estamos hablando hemos hablado de lo que falla ¿qué herramientas ya sí que están a disposición del usuario para que exista esa igualdad y todo el mundo tenga acceso al coche eléctrico? Como sabéis ahora sí como sabéis pues contamos con un plan de incentivos es un plan de incentivos como ha explicado Joan Groizar y bueno el plan de incentivos es el mejor plan que se puede tener teniendo un poco los instrumentos que tenemos de gestión establecidos por la constitución es decir que el IDAE tiene que gestionar y trasladar a las comunidades autónomas obligatoriamente pues la gestión de estos fondos son son el problema que tenemos es que no son fondos que reciben directos en la compra los usuarios hay que hacer una serie de trámites está habiendo una serie de retrasos para poder obtener en algunos casos ese dinero pero bueno es un dinero que llega y por tanto pues supone una recompensa y bueno tenemos que seguir trabajando porque son rendimientos que son digamos ayudas que computan como rendimientos de trabajo en la declaración de la renta y eso también supone pues un un tema que es en algunos casos desincentivador es decir no tenemos un plan de ayudas como tienen otros países donde está habiendo un mayor desarrollo nosotros estamos proponiendo cosas como pues por ejemplo rebajar el IVA de los vehículos eléctricos aunque sea temporalmente para dar esa señal de precio en la compra incluso se están trabajando en otras soluciones como en Francia donde el gobierno pues está pensando en un sistema en el que bueno pues aporte a una aportación económica que permita que para aquellas familias de rentas más bajas puedan adquirir vehículos eléctricos por la vía del renting con unos precios estupendos de 100 euros al mes lo cual es importante y bueno eso nos lleva a pensar que hay muchas soluciones imaginativas que podemos trabajar para que esos subsidios se desarrollen también hay ayudas a la infraestructura de recarga y otras ayudas como ha comentado Joan Grozard del Moves Flotas el MIGMA también trabajando para el transporte profesional etcétera sí que necesitamos pues bueno pues que se digamos la política fiscal se adecue a los objetivos que tenemos para la descarbonización necesitamos trabajar más en el ámbito de la regulación y en colaboración público-privada para eliminar todas esas barreras que tenemos y bueno desde el punto de vista del vehículo pues cada vez hay vehículos que el diferencial de gap de precio entre la combustión y su espejo en eléctrico pues es cada vez menor ya no es ese diferencial del doble de lo que podría suponer comprar un vehículo eléctrico y en algunos casos incluso con las ayudas es más barato el vehículo eléctrico que su espejo en combustión por lo tanto pues bueno trabajar en esa medida que la ley de movilidad eléctrica también salga y impulse esas zonas de bajas emisiones que ayuden a impulsar ese desarrollo de la movilidad eléctrica y sobre todo trabajar mucho en la información porque es una de las cosas que tenemos que trabajar la mayor barrera que tiene la movilidad eléctrica desde mi perspectiva es la falta de información y a veces la infoxicación que llamo o la información tóxica en torno al vehículo eléctrico por lo tanto tenemos que trabajar mucho en esa concienciación diseminación y en todo aquello que hemos comentado para derivar las barreras Gracias Arturo por todas estas herramientas y estas propuestas Isabel añadirías algo más en cuanto a cuestiones de políticas ambientales ¿qué le pedirías al gobierno? Sí pues antes se han mencionado los estándares de CO2 para coches y furgonetas la importantísima votación que se celebró ayer en el Parlamento Europeo y quería destacar que estos estándares ayudarán a abaratar el vehículo eléctrico a alcanzar la paridad de precios con los coches de combustión interna en entre 3 a 5 años además fijar la fecha en 2035 para decir adiós a estos vehículos de combustión interna es una oportunidad histórica para ayudar a acabar con nuestra dependencia del petróleo y hacernos más seguros frente a los déspotas entonces el mensaje al gobierno sería en 19 días el día 28 en cuanto el consejo de los ministros se pronunciara sobre esta legislación pues respaldar esta apuesta por 2035 y así trazar de manera clara previsible transparente esta trayectoria que tiene que seguir que tienen que seguir los fabricantes perfecto Raquel cuéntanos existen muchas voces que acusan a políticos empresas de usar su territorio para instalar parques de energía renovables sin invertir en inversiones y beneficios a esas zonas cuéntanos que este tema de la infraestructura es esencial también para vertebrar estos territorios cuéntanos que habría que pedir al gobierno y a empresas hombre lo que habría lo que habría que pedir es sobre todo pues un plan de organización territorial y que obviamente hay que potenciar al máximo la generación distribuida y ahí por ejemplo el vehículo eléctrico va a ser un gran aliado porque la hibridación el binomio de autoconsumo y vehículo eléctrico es vital es vital para la autosuficiencia de la ciudadanía tanto en la energía que consume en su casa pero también en su movilidad esa parte ahora mismo no la tenemos ahora somos totalmente dependientes de los combustibles fósiles cosa que no tenemos ninguno ni los españoles ni España y gracias al vehículo eléctrico podremos ser mucho más autosuficientes si además combinamos ese vehículo eléctrico con el autoconsumo y los vehículos eléctricos que vendrán ahora pues deberán contar con unas baterías bidireccionales que además ayuden a esa gestión de la demanda y a esa mayor autonomía de la ciudadanía luego sobre todo la parte de generación centralizada que es necesaria también pero tiene que haber tienen que exigir que haya un traslado de beneficios a la ciudadanía que viven esos pueblos que viven esos municipios se tiene que apoyar darles todas las facilidades desde que se ayude a hacer comunidades energéticas que se ayude a hacer autoconsumo desde esas grandes centrales a los edificios de las personas que viven allí otros beneficios como pues que les facilitan a lo mejor participar como inversores a pequeña escala en esa central o por ejemplo también en los terrenos en vez de hacer coger el alquiler de una sola persona el intentar coger las máximas parcelas de más y más personas para que haya una distribución mayor de la riqueza por esos alquileres puesto que muchas tierras pues se van a dejar de utilizar para cultivos que a lo mejor era una persona que tenía una tierra muy grande que ya de por sí tenía un mayor poder adquisitivo que el resto de sus vecinos pues todavía ahora se potencia dejando además al resto de los vecinos sin ese trabajo entonces es muy importante desde las administraciones públicas que obliguen a que los beneficios también se canalicen a esos municipios que van a mantener esas grandes centrales Muchas gracias Raquel Ahora sí Daniel Pérez cuéntanos un poco los objetivos que os habéis marcado que antes nos anticipabas alguno y cómo pretendéis alcanzarnos Nosotros desde Thunder tenemos un plan bastante ambicioso tenemos un plan de inversión de 300 millones de euros de aquí a 2025 para ello queremos tener instalados antes de final de 2025 más de 5500 puntos de carga desplegados una gran parte de estos puntos de carga la mayor parte de ellos serán de carga rápida de alta potencia porque al final es lo que creemos que para esas fechas va a ser necesarias en el mercado para ello estamos trabajando en todo el territorio nacional y bueno ya estamos trabajando también en otros países con los comunicados estamos trabajando activamente en Francia y lo que queremos es crear una red para que el usuario se pueda mover con total libertad y que no se preocupe de nada que sepa que siempre funcionan preguntaban antes mantenimiento de los puntos de carga para que la Zodio los ríos nosotros una de las cosas más importantes para nosotros es que los puntos estén perfectamente mantenidos y perfectamente operativos no vale de nada que una empresa como la nuestra que su único negocio nosotros no tenemos otro negocio que el punto de carga nosotros nos dedicamos a que los puntos de carga funcionen y que los clientes carguen si no cargan no ingresamos dinero o sea para nosotros lo más importante de todo es que el punto de carga esté operativo y el cliente tenga la seguridad que cuando va a una estación de carga Thunder siempre va a poder cargar entonces eso es lo que estamos haciendo y para ello este gran despliegue estamos comentando más de 5.500 puntos de carga y la gran inversión que estamos haciendo son 300 millones de euros me preguntan que si consideráis que debería haber beneficios concretos y objetivos a los territorios que ya sufren las instalaciones de las energías renovables desde bolinos a placas fotovoltaicas si sería bueno que haya una especie de discriminación positiva a la gente que habita o que va a esos puntos concretos del territorio como lo veis nosotros realmente la mayor parte de nuestro despliegue está en zonas rurales y municipios de menos de 5.000 habitantes o sea la realidad es que nosotros nuestro modelo principal es la carga ultra rápida en ruta en carretera y carretera no hay grandes núcleos o sea en carretera tú vas por una autovía tú paras en Villalpando y Villalpando es un pueblecito pequeño tú paras en Utero de Rey que es un pueblecito de 4.000 habitantes pequeñísimos y son municipios donde nosotros estamos desplegando nuestras estaciones de carga entonces el despliegue que estamos haciendo es una gran parte rural lógicamente hay una parte urbana porque en las ciudades también hay demanda y hay que cubrir esa demanda pero nuestro nuestro foco principal ha sido siempre la carga en ruta y la carga en ruta es carga en el interno rural ni más ni menos que haya diferentes tipos de ventajas pues no lo sé al final yo entiendo que sí que en zonas con menos tráfico se puede buscar a lo mejor ayudas más altas por parte del IDAI pero como bien decía Arturo en las zonas rurales los problemas son diferentes por ejemplo en una zona rural en un pueblecito de 500 habitantes y 600 habitantes prácticamente el 90% de la población vive en viviendas unifamiliares en las que sin ningún tipo de instalación puede conectar a un enchufe su coche todos los días y cargar que es una ventaja enorme con respecto con las ciudades que una persona que se tiene que poner un punto de carga se tiene que gastar dos o tres mil euros en instalar ese punto de carga entonces eso es una gran ventaja y van a hacer ese movimiento en su área rural porque recordemos que la mayor parte de la gente hace de 50 a 100 kilómetros al día entonces para hacer ese movimiento con ese enchufe les va a valer cuando salgan alguna ruta un poquito más larga y pasen ya por una carretera que sea un poco un poco superior a una red como habéis dicho la red de nacionales la red que vertebra la conexión entre diferentes áreas del territorio ahí ya sí que vas a encontrar puntos de carga rápida o rápida y no vas a tener problema entonces para tu día a día tienes la gran ventaja de que si encima te puedes poner unas placas tu costo de transporte van a ser cero euros porque tú te pones en una casa rural en un pueblo cuatro kilovatios en placas solares y has pasado de gastarte 50 euros o 100 euros de combustible todos los meses a gastarte cero euros entonces es una ventaja enorme hay que tenerla en cuenta entonces es un aliciente para que puedan hacer esa transición y cuando te vas a mover si te vas a mover en una ruta si tú vas a ir al pueblo de al lado que a lo mejor te mueves y vas a 20 kilómetros no te hace falta una estación de carga no la necesitas tú vas a cargar en tu domicilio a cero euros si tú vas a viajar y vas a ir a un pueblo a 50 kilómetros vas a pasar por alguna vía principal aunque sea un tramo y en ese tramo es donde te encontrarás ese punto de carga si lo necesitas o si vas a hacer un viaje de varios días pero para tu movimiento diario la ventaja de un vehículo eléctrico con un vehículo de combustión es que no tienes que perder 15 minutos todas las semanas o todos los meses para ir a echar combustible a una estación de servicio que no te aporta ningún valor añadido tú vas a salir cargado siempre de tu casa y eso no lo puedes hacer con un vehículo de combustión entonces yo no lo veo como un problema en las zonas rurales lo veo una gran ventaja que tienen que encima pueden reducir muchísimo su costo a lo que aporta Daniel señalar que ya existen ayudas en el MOVES para aquellas instalaciones que incorporan también fotovoltaica aislada de red y para aquellas que tengan conexión a red porque no se permite ni el autivertido pues tienes también ayudas en el ámbito del autoconsumo más las ayudas del MOVES por lo tanto pues eso se contempla ya te doy fe Arturo porque tenemos nosotros sabéis que dentro de nuestras instalaciones en nuestras instalaciones ponemos en muchas de ellas casi todas las nuevas instalaciones fotovoltaicas asociadas a la carga y en muchas de ellas además estamos incluyendo baterías que lo preguntaba antes por ahí actualmente tenemos 7 packs de baterías desplegados con más de 300 kWh en cada uno de los packs para acelerar este crecimiento y esta red de carga Muy bien gracias porque aquí se plasma muy bien también esas alianzas que tienes entre vosotros de forma muy muy breve porque el hidrógeno da mucho de sí es otro tema ya pero vamos a contestar a ver quién me puede contestar que se habla del hidrógeno como sabemos como vector energético y qué papel puede jugar en este despliegue de la red de estaciones de recarga nos lo pregunta Rafael Gallego que si solo sería apto para zonas rurales o de difícil acceso A ver el hidrógeno vamos no sé si pero el hidrógeno yo en 2009 llevé el primer proyecto que hubo estuve en el primer proyecto High Chain en Soria de hidrógeno para vehículos eléctricos porque son eléctricos y la conclusión que sacamos es que primero la tecnología no estaba preparada y le quedaba mucho tiempo por desarrollar hoy estamos en otro estadio pero hay que tener en cuenta que para producir hidrógeno hace falta generar mucha electricidad y a veces la pregunta es para qué a lo mejor necesitamos electricidad para generar hidrógeno si la podemos emplear para los vehículos de batería hay una movilidad importante en vehículo eléctrico de batería que se puede hacer sin necesidad de hidrógeno hay otros usos en el hidrógeno que se están pensando pues a lo mejor en transportes de larga distancia aunque también las baterías ahí tienen ya soluciones que empiezan a ser interesantes y que en los próximos años pues encontraremos soluciones para recargar con batería a mí el hidrógeno me parece fundamental para el tema de almacenamiento hidrógeno renovable hidrógeno verde bien entendido el tema pero bueno pues para el transporte yo honestamente tengo mi reserva sobre todo para los entornos de turismo furgonetas vehículos que utilizamos los ciudadanos en el uso diario donde el vehículo de batería pues ya ha resuelto sin ningún problema esa movilidad por lo tanto no le veo ese valor añadido sí que lo veo en otros usos evidentemente Raúl ¿quieres añadir como autor al informe después de escuchar a todas las personas que han intervenido algo de cierre Raúl? sí bueno es que me han parecido muy muy estimulantes sobre todo las intervenciones de Arturo y Daniel les doy la gracia por su presencia ¿de acuerdo? entonces respecto a esto sí que me gustaría hacer una pequeña reflexión algo que me parece muy interesante que ha dicho Arturo que tenemos que entender que no es lo mismo que repostar que recargar efectivamente bueno eso es cierto totalmente lo que sí yo considero es que tenemos que entender que sobre todo para viajes de largo recorrido lo que es transporte no lo que llamamos movilidad diaria de las personas sí que es cierto que si tenemos realmente el objetivo de sustituir el motor térmico es muy importante conseguir que sea una experiencia la experiencia de recarga se tiene que asemejar cada vez más a la experiencia de repostar en ese sentido porque evidentemente otras cosas que hablamos es esta imagen tan estupenda que nos presenta Daniel que yo cargo el coche en mi casa en el medio rural porque allí sobre todo ya no es tanto la instalación sino que tengo donde tener el coche de acuerdo es algo que en el medio urbano no muchas veces te permites un detalle perdón solamente un detalle Arturo permíteme un detalle Raúl vamos ya los titulares que vamos cerrando Daniel Arturo de forma muy breve para cerrar la carga la carga autarrápida mejora el tiempo de repostaje de un vehículo de combustión porque no te tienes que manchar la mano porque no tienes que esperar a que te cobre una persona y porque en el mismo tiempo que tú paras en una estación de servicio has recargado tu vehículo para continuar y para eso necesitamos vehículos con capacidad de carga de alta potencia claro es que este este informe es muy interesante pero como ya lo he dicho tiene una ambición muy cortita de lo que uno pretende ser un libro blanco y es solo uno de los pilares sobre los que se apoya de apoyar la transformación de la movilidad de acuerdo y no tiene nada que ver el escenario del medio rural donde sí que tiene esa ventaja lo que pasa es que a día de hoy está desarrollado porque tampoco están muy desarrollados incluso directamente los coches disponibles para comprar y eso genera una desventaja muy fuerte desde el punto de vista de sostenibilidad porque resulta muy difícil en el medio rural es decir pues tengo una emisión de CO2 per cápita determinada que es X que resulta que es mucho más alta que en las ciudades donde todo el mundo puede coger un metro puede coger un taxi puede coger un autobús mucho más fácilmente algo que en el medio rural no existe ahora estamos en un momento cero y sí que es cierto que posiblemente yo estoy convencido de que en 10-15 años una gran parte de la población del medio rural va a poder disfrutar si se hacen las cosas bien de tener su punto de recarga cargar el coche en casa y pisar el punto de carga una vez cada 30 días pero eso sí a día de hoy si no lo tienes y luego además cuando quiere llegar a un corredor de transporte fuerte importante donde ya habrá puntos de carga rápida en ese momento pues muchas veces puede no darte en gran parte del territorio gracias Raúl estamos en punto cero entonces concluyo Lucía de acuerdo para mí lo más importante que yo te iba a decir es que es muy importante hacer una serie de reformas iniciativas administrativas económicas que deben permitir y yo hago mucha incidencia en la infraestructura de suministro y de transformación para conseguir que el modelo de vehículo eléctrico llegue a todas las partes del territorio sin justificaciones y en el medio rural o conseguimos que llegue a todo el mundo o conseguiremos tener chalecos amarillos que es la reacción cuando el ecologismo de ciudad se intenta poner en medio rural con unas circunstancias muchas veces muy desfavorables Gracias Raúl Lo importante es que tenemos el mismo objetivo diferentes miradas pero el mismo objetivo Arturo, Daniel sí que me gustaría que terminarais con un titular y luego damos paso al resto por alusiones Arturo Pues hay mucho trabajado hay mucho por trabajar importantísima colaboración público-privada y también la colaboración público-público Gracias Daniel Muy parecido hemos trabajado mucho estamos en un punto dulce del mercado vehículo eléctrico con el apoyo de las administraciones públicas vamos a poder cumplir este PENIEC y mejorarlo Muy bien Miri Ángel Yo creo que el presente ya es eléctrico y que entre todos vamos a seguir haciendo que sea más eléctrico cada vez y que nadie tenga dudas sobre ello Isabel Bustel Los fondos europeos de recuperación ofrecen la oportunidad a España de subirse ya al tren de la electrificación al ritmo que van el cambio climático y la competencia este tren no va a pasar dos veces si sabemos aprovechar la oportunidad saldremos todos ganando Perfecto eso es realmente lo importante Raquel Paul El vehículo eléctrico es otro de los grandes pilares para aumentar nuestra autosuficiencia energética porque es la única forma que tenemos de producir nuestra propia electricidad y así alimentar todos nuestros servicios de transporte y movilidad Muchas gracias Cerramos con Mario Rodríguez Bueno yo primero agradecerlo me ha gustado mucho la mesa redonda han salido temas muy interesantes yo creo que estamos todos de acuerdo y alineados en que hay que trabajar juntos para que la movilidad eléctrica se implante lo antes posible y yo creo que juntando fuerzas y trabajando en red todos los ámbitos que hemos visto en esta mesa redonda creo que podemos llegar a cumplir los plazos y la admisión que requiere esta década así que yo estoy muy satisfecho con lo escuchado y he aprendido mucho la verdad De momento hemos cumplido el plazo de este webinar vamos muy a tiempo quedan dos o tres preguntas sin responder yo al igual que mis compañeros les invito a que entren en la página web de CODES donde tienen el informe completo que seguramente resolverán alguna de estas dudas que se plantean muchas gracias porque de nuevo deciros a todos los panelistas y a todas las personas que están por regalarnos también su tiempo hemos aprendido muchísimo y seguimos avanzando gracias buenos días gracias